Ahora sí, la concha de mi madre. Callate, Lucrara, callate la boca, hijo de puta. ¿Cómo vas a andar diciendo hola, boludo? Vos sabés, la gente muere por decir esa palabra y vos, así como si nada, tirándola a los nueve vientos, brother. La puta que te parió. Che, me olvidé cómo era para subirle el volumen a esto. Era así, o sea, lo estoy bajando ahí o lo estoy subiendo. Hola. Tú sabes que siempre anduve con tu señora. ¿Un fono? Dámela, Counter Strike 1.6, no es team. Che, ¿qué onda, amigo, que se tildó el chat o qué pasó? ¿Estoy on? Che. ¿Qué? ¿Prendí o no prendí? ¿Me la conté? Hola. Che, ¿qué onda, amigo? Me la taza. Me la taza. ¡Gracias! ¡Ah, ahí está! ¿Qué onda, amigo? Pensé que se me había... Boludo, pensé que se me había ido el internet porque el tipo prendí y se paró todo el chat, se tituló todo el chat. Dije, ¿qué onda, la concha de la lola? ¿Qué onda, la gente? ¡Uy, este gorro es una mierda, amigo! ¡La concha de tu madre! ¡Pero mi pelo es peor, amigo! Me tengo que poner ese shampoo, boludo, que te hace el pelo gris. Porque tengo el pelo amarillo, y el amarillo es de Gil. Me está matando la ansiedad. Vive dentro de mi cabeza, pero mi pieza no está. ¿Quién mierda anda con gorrito de lana en Miami con 250.000 millones de grados de temperatura? Yo, pa, ¿sabés por qué yo? Porque soy el más capo. Y no quiero decir por qué, pero mirá, acá te voy a dar una mínima explicación. Pegué mousepad, ahora sí. Después de cinco stream, al quinto me acordé que no tenía mousepad. ¿Y qué hice? Me compré uno, la concha de tu madre. Voy a usar la gorrita, boludo, porque uno tiene que estar facha. Y más el stream. Vives dentro de mi cabeza, pero en mi pieza no estás. Y ahora, mamiceto, estoy en lo que quiero. ¿Cómo canto? ¿Cómo canto? ¿Por qué no me dedico a la música? ¿Ustedes qué dicen? ¿Me animo a sacar música? Ustedes saben que yo soy un streamer, viste, que está empezando en esto del stream. Pero si ustedes me dicen, amigo, yo saco. Yo empiezo a sacar música, boludo. ¿Cómo está? Se me da a mí bien, eh. ¿Qué dicen ustedes? ¿Guacho saco música o no? ¿Empiezo a sacar música? Está jodido, amigo, está jodido. Mirá, guacho, este helado yanqui. Está bueno. Yo lo llamo el helado así a mes. ¿Entendés? Porque es un helado así... ¡Pum! Es para compartir, ¿entendés? Uy, la concha de tu madre. No me hagas quedar mal, helado. Ahí está. ¿Ve? Y ahí es un doble helado, amigo. Pumba, pumba, pumba. Está cheto. El de Naruto. Es verdad, amigo, el de Naruto. Aguante, Naruto. Bueno, ¿qué iba a hacer yo? Iba a hacer stream. Pero no sabía qué hacer después. Es de Shiraiya, sí, boludo. ¿Qué onda la maldita más fucking people, boludo? Cuéntenme su día. ¿Qué mierda andan haciendo? Estoy bastante inactivo. Es verdad, eso es verdad, boludo. Estoy muy inactivo, pero bueno. O sea, estoy muy inactivo con Twitch. ¿Qué onda eso? Había un pájaro, amigo, peleando con una lagartija. A ver si lo pueden ver. Épico, amigo. Es como si estás en Tokio y ves a Godzilla contra King Kong. ¿Lo ven? Allá arriba. ¿Ve? Ah, no hay una lagartija. Algo se está comiendo. Espero que no sea una chota. Escuchate, pajarraco. ¡Ah! No te pongan nada los giles. Se me hago el gile. Yo lo saco a la piña, amigo. Que no se me venga a hacer piola. Que no se me venga a hacer piola porque plata y miedo nunca tuve, perro. Yo plata y miedo nunca tuve. ¿Qué te pensás, pajarraco? ¡Jarraco! ¡Ey! ¿Qué es? La concha de tu madre. Vos no lo tienen que tener así a los pajarracos, compañero, porque si no después... ¿Sabés qué pasa después? Vuela el madre lo que le da la ala a mi rey. Y al si no es. No es. ¿No lo vieron? Vayanse a la concha de su madre. Con respeto y humildad. Porque yo jamás insultaría a mis fans sin respeto y humildad. Porque eso, ante todo, es lo que hace a un hombre, ¿entendés? Hace una persona. El respeto y la humildad. Vos podés mandar a todos. A la concha de su madre, pero con respeto y humildad. ¡No, amigo! Tengo desactivadas las alertas. Mirá vos qué hijo de puta, boludo. ¿Cómo mierda las activo? No me la contantinopla. No me la cover de temas en YouTube, boludo. ¿Estadísticas será? No, no era estadísticas. Vista. ¿Estadísticas? No, amigo, no me la Richard Nixon. Ah, ya re desfiguraba el dicho. Amigo, la concha de tu madre. ¿Cómo hago otra forma de... de activar las alertas? Concha de tu madre. de cámara. ¡Mira ya! Otra forma de activar las alertas. Claro que puede ser. A ver. Ahí activé. Uy, pero no hay chance de que lo lea, amigo. No puedo ni leer. ¿Qué mierda dice ahí? No, amigo, no me la conté. No, no, no. No se va a leer. Está muy chiquita la vista previa. Pará, pará. Vamos a hacer una cosa. Vamos al panel de control de Twitch. Vivo en medio de mi cabeza, pero mi pieza no está. Bancame un toque, bancame un toque, que yo puedo. Yo lo voy a descubrir. Por mi mismísima cuenta. Lo voy a descubrir por mi mismísima cuenta y ustedes van a estar orgullosos de mí, loquitos. Recuerden mis agres palabras. No. Hice cagada, amigo. Achiqué mi imagen. ¿Por qué pone Noah? No me van a flashear, boludo. No me van a flashear. Capaz que vino Menem, boludo de ahí. Messi me donó 275 suscriptores y yo, como un boludo, no le puedo agradecer. Pero bueno, Messi va a entender, ¿viste? Él sabe que conmigo está todo bien. Ah, está mentiroso. Vamos a ver el panel de control. Como te haces extrañar lo que está. Hoy no vendí mucha merca, así que perdóname por esos miseros 300 bits. 300 bits nomás, amigo. ¿Qué te dije, boludo? Salí a vender droga para darme más plata. Muchas gracias, amigo. Digo, mal es que no puedo ver tu nombre porque no activé las alertas. Pero ahora lo busco de acá y te agradezco, rey. Porque la humildad... No, mirá vos. Mil bits me dieron. Ah, ahí está. Mirá, era Miguel Lucero. ¡Ah, Miguelito! A ver, ¿cómo es? Canal... Estudio de video... No vale, rey. Un saludo para vos y para Jason, amigo. Digo, decirle a Jason nomás que tenga mucho cuidadito con Freddy, amigo. Que lo anda buscando las pesadillas de los niños. La última vez que se agarraron, pumba, pumba. Se cortajearon un poco, pero después no salió nunca la segunda parte. Y yo me quedé re manija, ¿entendés? No se pongan giles, decirle Jason, que está re loco. Está matando a todos, amigo. Chau, no, perdona. Corta la bochini. Corta la bochini. Gestor de transmisión sería, ¿no? Sí. Gestor de transmisión. Fuente de actividades. Uy, pero acá me aparecen hasta los que me siguen, amigo. Y yo no quiero saber los que me siguen porque me van a aparecer a cada rato. Ufa, amigo, no me la conté que hoy se streamea sin alerta, pa, puede ser pic. Así que, bueno, no me donen una mierda porque no les voy a poder agradecer, mis locos. A no ser que hable loquendo. Si habla loquendo, sí. Amigo, no puede ser, boludo, no puede ser. Cierto. No me pidan su WN. No me pidan su pene, hijo. O el animal. No, amigo. Soy un desastre. Dale, gato, prende. Perdón. Es la costumbre. Primero lo de siempre. Rescatar la terrible facha del motherfucking Lil Kylian Mbappé. Segundo se te extraña gato de mierda. Pero todo sea porque valga la pena ese maldito álbum que nos tiene a todos juntos. Estamos esperando. Saludos, rey. Te amo, amigo. Bien ahí. Bien redactado ese saludo, mi rey. Olvidate que el álbum va a valer la pena, amigo. Y yo cuando digo eso, guacho, o sea, yo lo que le muestro a ustedes, boludo, acá por Twitch también es que soy real, ¿entendés? Soy natural. Digo la posta siempre y lo que pienso. Y ese Fla, obviamente, que acabo de decir mentira, ¿no? Porque nunca digo la posta y siempre estoy hablando pelotueces que no son verdad. Pero, al fin y al cabo, algo de verdad hay porque soy yo, ¿entendés? Soy recontra yo. Entonces, lo que ustedes tienen que saber, que si yo digo que el álbum va a estar re piola, pero re piola no es para hacerle promo típica. Decir, eh, mi álbum está re bueno, escúchelo, swipe up, Spotify. No, no, no. Va a estar re piola, dicho por todos los pibes piola que lo escucharon. Y saben que hay demasiados temas piola, amigo. Demasiados temas piola. La otra vez estábamos tratando de hacer un top 5 y no nos alcanzaba, bro. Porque están muy peor a todos los temas, amigo. Corta la bocha. Tengo altos featuring, altos temas, altos gigantes, todo guacho. Y un año casi estremeando de Twitch. Felicidades, te amo. Ah, 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 ah. Eh, gracias, amigo. Muchas gracias. No puedo decir tu nombre porque no lo puedo leer. Me la rebajo. Pero bueno, mi rey. Vos sabés que se agradece a distancia. A rey. Eh, ¿qué más iba a decir? Bueno, nada, amigo. Altos temas, altos temas, altos temas. Y ahora, voy a ver qué. Bueno, mi manager se fue. Y voy a poder filtrar algo que se le va a filtrar solo para ustedes. Que no lo tendría que decir porque lo voy a dejar manija. Pero bueno. Ya está la fecha de mi próximo tema. Que no la puedo decir, pero la voy a decir acá despacito. El 17 de este mes. Listo. Si entendieron, entendieron. Si no entendieron, váyanse a la concha de la hora. Porque no lo voy a repetir de nuevo. Porque me van a cagar a pedo. Pero, ahí está, picando. El próximo tema va a salir, que es un corte del álbum. ¿Qué onda el motherfucking virgen de la serie? Es mi tema favorito. No favorito porque, como dije, hay muchos, pero... Es uno de los que más me lleva el álbum, guacho. Sale con alto vídeo. Corta la 8. Listo. No se diga más. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, amigo. Ya está, boludo. No puedo arreglar para ver las cosas. ¿Qué pasa, boludo? Con respeto y humildad. Regalaré varias subs para mi cumple. Será una locura, bro. Para toda la bandita. Ven ahí, amigo. Muchas gracias. No sé quién sos. ¡Si me da broca! No puedo leer tu nombre. Ya fue, amigo. ¿Qué hago? Le mandamos el GTA. Nomás fue y me dejó de hacer mala sangre. ¿Puede ser? ¿Puede ser que pase eso mismo? Gestor de transmisión. Fuente de actividades. ¿Live adentro? A ver. Voy a intentar una más. Estadística fuente de actividades de Twitch. ¿Será eso? ¡Sí! Sí, era eso, amigo. Era fuente de actividades. Pero está raro igual. Porque creo que... Priscila MG se ha suscrito. ¡Ojo! Creo que sí, era este. ¡Uy! Si dice esto, soy un maldito hacker, amigo. O sea, el futuro de la ciudad hacker está en mis manos. Streaming de calidad chorroteano. Amigo, volvés a decirle streaming de calidad y te cago a piña. Porque... Acá eso no se dice. ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! Mis Reyes. Drainer Jr., gracias por el sub. Hugo Caso, gracias por el sub. Nicofio, gracias por el sub. Fran Gatti, gracias por los 200 bits. Priscila MG, gracias por el sub. Melvin. Melvin, sos un nazi, hijo de puta. Me diste 1000 bits. Y te dije que no podía agradecer. Pero bueno, ahora puedo agradecer. Así que te agradezco. Muchas gracias por los 1000 bits, hijo de puta. Agustín. A ver, para... Agustín X, gracias por los 500 bits. Ya, pero son todos unos boludos, amigo. Cuando no tengo alerta, me donan 250.000 bits. Y cuando tengo alerta, no me donan nada. O sea, ¿qué le se va? ¿Mas que no le agradezca? Mangas de Virgo. Miguel Lucero, 200 bits. ¡Pah! Miguel Lucero ya es de la casa. ¿Cómo se llama este? Magne... Magne... Gracias por el sub. Camilo, 200 bits. Camilo, 200 bits. Mi rey. Giovanni, vos también. Son todos capos. Uh, bueno. No me actualiza más. Así que... Hasta ahí me actualizó. AIM. Brian Ríos. Se suscribió. Síndrome. Madafaka. 998. Winter Forever. Pantoja. Andre. Robin. Frodo Fede. Sequel Prop. Gabo Ibáñez. Walter Pirata. Ah, pero son una banda. Loquitos de mierda. Mil sub de Miguel Lucero. Dale, Miguel Lucero. Dejá de blanquear plata en mi stream, boludo. Qué capo Miguelito, pa. Uh, amigo. ¿Ya lo perdí? Ah, no. Fernández. Gracias por los bits. Das Montt. Mati Barrante. Ojo con Mati Barrante, que también es legendario. Creo que Mati Barrante fue el primer sub que tuve, ¿o no, Mati? Desventime eso. Coria Gastón. Vámonos. 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 ¿Qué onda la gente, guacho? Todo piola. ¿Me extrañaron o no me extrañaron? Estoy un poco desaparecido, ando un poco desaparecido, pero bueno, boludo. Lo piola de acá de Miami es que estamos ranchando una banda con todos los pibes, boludo. Literal. O sea, siempre, siempre vengo full trabajo a Miami. Tipo, todas las veces que había venido, había venido full trabajo, pero ahora hay tantos ranchos, boludo, y tanta gente de Argentina. No sé quién sos porque no se me actualizó, pero ahora me va a aparecer el Vortex Studio, Diego, Rola, Han, Nolo, Faber. Bueno, lo que le está diciendo es que todas las veces que había venido a Miami, había venido más full trabajo, ¿entendés? Y, obviamente, la pasaba repiola y trabajaba, era súper productivo y todo. Pero ahora, aparte de full trabajo, hay tanta gente de Argentina que, aparte de trabajar, es ranchar un montón, ¿entendés? Bueno, entonces estamos todos los días ahí con los pibes, con el Duco, el Visa, la Niki, qué sé yo, boludo. Tini, hay unos padres que nos estamos juntando seguido y está repiola, boludo. Está repiola sentir esa unión y ese orgullo de decir, guacho, mirá, estamos todos en Miami, amigos argentinos, todos en Miami ranchando, full, repiola, guacho. Muy piola. Pero copamos todo Miami full, porque éramos una banda, ahora unos padres se fueron, pero ¿quién más estaba, boludo? Estaban un montón, Mari estaba acá también. Uy, se me chorrea el helado, la concha de tu madre. Seven Kane estaba también, creo, no lo llegué a ver, pero estaba. La concha de tu madre, el helado. No te me chorrees así, hijo de puta. Pablo, no, no, Pablo no está. ¿Qué tal, Estazones? ¿Qué nos tienes preparado para el stream? Pablo, está en Córdoba. ¿Qué nos tiene preparado para el stream? Nada, pa, puro frita, el stream vos sabés, mi rey. Hoy sale GTA. Sale GTA, es más, sale ya mismo GTA. Ya mismo. Siento que estoy enloqueciendo. ¿Te preguntan? ¿Compraste el Maupa? Sí, amigo. Lo compré, mirá. Para vos, mi rey. ¿A dónde está ahora? Agárrense porque pum, pum, todo coco. Echo. Echo, guacho. También está Echo. Me olvidé de Echo. Pasa que Echo llegó ayer. O antes de ayer. Así que... No, también está el Echo. Somos una banda, amigo, somos una banda. Están saliendo cosas re peor. Miguel Lucero, ¿me volviste a donar mil bits? ¿O se buggeó? Estás loquito, mi rey. El Caco, Matío Arrante, Nahuelovsky. El mejor de esta motherfucking comunidad, saludos de Chile. Eh, ahí, Leonardo. Muchas gracias, amigo. Te volaste, mi bro. Siento. ¿Qué es? Eh, la verdad que no. No se viene a terminar con huesitos nunca. Nunca nos juntamos a grabar. Es un capo de voz igual. Hace poco... Va, hace poco. No lo vi hace un montón y hace como un mes por ahí lo vi en... La Brella allá en Buenos Aires. Manchamos un toquisito. Me pone re contento. Siempre que lo veo alguno de los pibes del quinto, boludo, con los que no veía hace mucho, me pongo re contento. Me hacen... Recordar buenos tiempos. Miguel Lucero, gracias por los mil bits, amigo. Tincho Paz, gracias por los cien bits. Ídolo de ídolos. Siento que estoy en lo que siento... Bueno, vamos a entrar al GTA 8. ¿Te va? Ah, no, mi gracia. Parece que al 1 año así ha cagado un dronclamín. Bueno, ya sabes, ¿cubes con las palabras de la Puentes, pero la verdad está terminado. Creo que primero tenían que abrir este clip. Digamos que si esto no lo tiene años. Sé que ya 2023 lo tiene la primera clase que no va a entrar! Y ese día, New York, ya las está fin de fe... Cuídense que新a кадra. Pero si lo conocen que las cosas de nuevo es la beats de su cable. El server de GTA de Liquidilla El server de GTA de Liquidilla está muy cerquita Mis reyes, eh Tengan cuidado con eso Que va a venir bien épico Me junté con el Bowie acá, estuvimos hablando Lo que hay que hacer, ahorita, ahora que me acabo de acordar Es buscarle un nombre piola, boludo Al server Hay que buscarle un nombre piola porque Porque nada, tiene que tener un nombre piola No digan Buenos Aires Vice porque no le voy a poner Buenos Aires Vice Ese está totalmente descartado Tampoco me quiero hacer una copia No que yo sepa, mi rey Pero para mí algo como Algo de motherfucking, puede ser, eh Motherfucking algo, juega Motherfucking life Motherfucking life Motherfucking Sí, amigo Se viene algo con Polima Grabamos algo con Polima y aparte creo que Podemos hacer algo más peor O sea O sea, no Bueno, no, si digo voy a spoilear un toque Pero no, sí Se viene algo peor con Polima Polima me parece un capo A mi gusto En Chile Polima es el que más me sirve El que más me seba Polima, bueno Y el Drevkila también es muy bueno Drevkila y el Polima son muy buenos De Chile Y hay un re talento Y van, ¿no? Sin contar a todos A Pablito Chile Y todos los Los que están saliendo Hay un montón Hay uno que me mostró el duco Que la rompe también Acá 4'20 Puede ser Acá 4'20 Ese Ese la rompe Harry Natch Harry Natch La rompe ¿Quién más? Tommy Boyzen Tommy Boyzen Es muy bueno, guacho Muy, muy mi flash ¿Quién más hay, boludo? En Chile hay demasiados, boludo Hay mucho, mucho, mucho talento en Chile Natchingui Gracias por el Submi Rey DNO vos también Protox Shiroi Sidenzo Pará, ¿cómo era? ¿Qué hice? ¿Hice cagada? ¿Hice cagada? A ver, a ver, a ver Hice cagada, ¿no? Ahí Ahí está la cámara prendida Ahí está apagada Ahí está prendida Ahí ustedes ¿Están viendo? Sí, ¿no? Pará que estoy haciendo Una cagada importante Tengo que desactivar Las alertas, me parece Ah, ya están desactivadas Bueno, esto lo voy a correr Más para acá Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Andás re loco Soy yo Que voy a estar re loco Amigo, yo No me drogo con nada Mi rey Solo con sus besos Y sus mentiras No me la conté No me la conté Que soy el hombre invisible La puta que te parió Sabía que no me tenía Que meter a la cámara De invisibilidad ¿Qué? Che, ¿qué onda? A ver, ¿está bien puesto el micrófono? Sí Guacho ¿Qué onda que ahora Hay una puerta acá? ¿Esta puerta estuvo siempre? No, ¿no? Yo sé por esta puerta No estaba antes Esto es una nueva parte ¿Perdiste todo? ¿Qué perdí, hijo de puta? A mí este es el hospital ¿No te la podés creer? Está remodeado esto Oh, está cheto ¿Qué más hay? Oh, esta es la zona Donde hacen gimnasia ¿Viste que todos los hospitales Tienen que hacer gimnasia? Buen ¿No se escucha el juego? ¿Cómo que no se escucha el juego? A ver Yo escucho el juego Sonido Sí, se escucha bajito igual, ¿no? Yo también lo escucho bajito A ver No, nada que ver Este era el Wi-Fi Voy a ver esto ¿Qué mierda era? A ver Me acaba de volumen Che, qué raro, amigo Uy, me fui a la mierda, ¿no? La ye Bueno, quería ver el hospital Se escucha como el río En la PC Qué raro, amigo Ah, debe ser el aire acondicionado Que está Pero igual No sabía que sonaba tan fuerte ¿Pero molesta mucho? No, bueno O ya Igual me molesta Que no se escuche tan cosa Pero bueno Quiero excusarme a alguien A ver si al menos Se escucha piola La voz Verá, dime, brother ¿Qué pasa, bro? ¿Te gusta mi carro nuevo? Estoy sacando una buena nave ¡Venga, cabrón! ¡Ratotot! ¡Uy, pará! ¡Para el suelo! ¡Uh, no me la conté! Se lo merece ¿Cómo que no hace nada? ¿Cómo que no hace nada? Claro que hace algo Me dejó tirada ¿Para, ¿qué hablas? ¿Ariadna? No, conozco ni una Ariadna yo La verdad, la de la pizza Tarradella, la de la pizza ¿Cómo no la voy a conocer a Ariadna? Esta es mi prima Eh, pero antes no eras policía Ariadna, ¿qué onda? ¿Te hiciste policía Para conseguir mi garrote? ¿Tú eres tonto? Ni de coña Y no te pongas tonto, ¿eh? Eh, pero sería una buena opción ¿O no? No, no, no Eh, tampoco Que eso lo cargas de habla Mira, mira que yo ya soy ¿Sabes que ahora puedo pegarte Un taserazo con las ganas que tengo? Yo soy inmune a la electricidad, bebé Eh, escúchame ¿Cómo te vas con Miranda? Anda, te ha dejado tiradillo, ¿no? En la vida Ah, esa ya que tiradillo Yo la dejé tirada ¿Eh? Yo la dejé tirada Yo la dejé tirada Sí, no, yo creo que fue más al revés No, te dejó Escucha, guachas Lo mío no da para más con vos Porque tengo una banda de propuestas Y vos la estás haciendo re larga ¿Sabes qué? Me voy a contar la otra guacha Pum Me fui en un rol rollo Lleno de prostituta Enanos, travesti Oye, ayer Escúchame Déjate de rollos Que me estás cansando Ayer, justo me llamó Ayer O anteayer Una amiga tuya Che, te escucho flowside Para una fiesta Y me dijo que te gustaba Toma te un caramelo, bro ¿Cómo? Ahí está, ahí está A ver, habla Hablame de nuevo Espera, perdona Que he silencio de radio Ahora sí Dime, dime No, nada Que te escuchaba como un robot Ahora sí te escucho re bien Decima Ah, vale Seguir contando No, nada Que me llamó Me llamó un niño diabólico Y me dijo ¿Te quieres venir a una fiesta del yete? Que está aquí Pit Que le gustas mucho Y yo pensé ¿Cómo? Está flipando No, no, no Sí, no Le llamaron a todas las minas de la ciudad Y le dijeron a todas lo mismo Porque vos sabés El Pit la tiene loca toda Y todos dicen Vení que te llama Pit Van todas corriendo Ahí, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Cló, 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 cló ¿Sabés por qué? Porque soy el más fachero de la ciudad Mira Pero si tú no tienes loca ninguna No, 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 no Súbetelos Póntelos Ahí, joita Uy, se re largo a suber Pero si tú no tienes locas a ninguna ¿Por qué mientes? Mirá, mirá, mirá Vamos a poner esto Yo, vos, lluvia, hospital ¿Qué se te viene a la cabeza? Tu muerte Sí No está nada mal Yo hubiese dicho Sexo salvaje Abajo de la lluvia Y al lado del hospital Pero lo tuyo También me sirve Hombre Y lo mío Es lo único que puedes obtener ¿Quieres comprobarlo? ¿Sabés lo que pasa Cuando te quedan Un terceras No, es que ¿Sabés qué pasa? Le tengo muchas ganas Tú sabes que Ya sé que me tenés mucha ganas Pero yo te dije Yo te dije Hay mucho speed para todas Vos tenés que ser paciente Son más o menos Las 172 en la fila No, 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 ganas de eso No, 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 no No te preocupes No fue por eso ¿Sabés por qué fue? Porque tú y yo quedamos un día Y me dejaste un poco como tirada ¿Lo recuerdas? Hostia No, al revés Vos no me llamaste más Que yo te tenía que llamar Pero vamos a ver ¿Por qué? Sí, porque yo no te tenía agendada A vos ni a nadie Porque yo no sabía agendar ¡Qué mentiroso! Así que me tienes agendada Si me llamaste tú un día No, no, pero yo llamaba En llamada de broma Y ni sabía que eras vos A ver, vamos a probar ¿Cómo? Te estaba vacilando, Ariadna Ya, ya, ya Si es muy vacilita aquí Yo te voy a decir Espera, ¿eh? Sí, venga Sí, te tengo agendada Sí, ah, claro ¿Qué cosas? Espérate, espérate ¿Qué es esto que tienes aquí? ¿Qué es? ¿Una mosca? No, no Es electricidad Corriendo por mi cuerpo Cuando te veo, bebé Desde luego Que es electricidad Corriendo por tu cuerpo Cuando me ves Voy a poner una vela aquí Porque la estoy subetando, ¿sabes? No, no, no Ni te rayes, vamos Sí, sí, sí Yo no tendría nada con este señor En mi puta vida Ey, ¿y si te doy dinero? Eh, depende cuánto hablamos Si hablamos de 4.000 millones de euros ¿La has llamado puta, hermano? Escúchame Yo le doy un beso Por 40.000 euros Señorita honorable Y gentil Que cobra por un sexo Vale ¿Cómo? Espérate ¡Aaah! Que de verdad De verdad Que te tengo muchas ganas De verdad O sea, no No me busques Que me encuentras Está bien, está bien ¿Esa quién la dijo? ¿Aristóteles? No, la dije yo hace 5 minutos ¿No me has escuchado? A mí me gusta mucho la frase Yo soy muy culto Soy un tipo de leer mucho, ¿viste? Hay muchas frases Es de una frase Si la guacha se hace policía Es porque quiere garrote Dijo Einstein En 1700 ¿Qué es garrote? ¿Garrote? Lo que le cuelga Lo que te cuelga El locote Te falta Te falta La banda El casurrina Mira lo bueno De tener un caser Es que sabe Lo que está He bajado el nivel No le voy a hacer daño Es que me vino un día Con el puto rosquete Luego me vino otro día A vacilarme también Con mi prima No sé qué Es que siempre me vacila Tío Y nunca he podido vengarme Es el puto momento Pero escúchame Para, para, para El nivel Pero me todo ¿Ha escuchado los chillillos? Yo te voy a decir una cosa Está bajada Le tiene que hacer cosquillitas Te voy a decir una cosita Dime Vos antes No me llamabas la atención ¿Sabes por qué? Porque vos querías delinquir conmigo Y un delincuente Con delincuente no pega ¿Entendés? Es más y ya Ahora que sos policía Yo te puedo romper el marroncete A cambio de Una buena Una buena suma de dinero ¿Entendés? Y después capaz que haya amor No, no, no Por lo mismo Escúchame Ni de broma Tengo algo contigo Antes me lío con el coche Fíjate Ah, no va a decir fale No, perfecto, perfecto No, es que contigo tampoco ¿Vos o canario? No, que va, que va No, es fale ¿Él es fale? Pero me parezco mucho Pero te pareces, eh O sea, no soy Sí, sí, a tope ¿Sois primos? No, mirad, no, que va Los ojos cambiamos Él tiene los ojos marrones Me gusta tu flow, mi rey Sí, sí, sí Voy vagano Y encima con el coche nuevo Mira, te separa como policía esta, eh No te hagas la boluda Que yo me acuerdo Cuando vos me dijiste Para salir a robar juntos Claro Cuando nunca me llamaste Me alegro que te acuerdes Vos no me llamaste Vos no me llamaste Lluvia ¿Cómo le gusta el trompo a las mujeres, loco, vos? Hombre ¿Sherlín? ¿Qué dice? Hola Hola, amor mío ¿Cómo le va, amor mío? Ok, es mi amor Venga, otro tercerazo Corrige, corrige Pese que era su nombre así Como vos le dijiste amor mío Si le acabo de decir No, le he dicho Hola, Sherlín ¿Qué tal sos? Ah, ok, perdón ¿Cómo es el nombre? ¿Sherlín? Sherlín Price Ah, Sherlín Price ¿Price, vos o policía? No, ya no Ah, pero ¿veras policía? ¿Era amiga de Miranda o no? Eh, bueno Hace mucho tiempo de eso Ya no Pero antes no tenía el pelo blanco ¿Sí? Sí, siempre lo ha tenido blanco O sea que O sea, escúchame Yo sí que me he cambiado el pelo Y ella no Claro, claro ¿Qué pasa, Ariana? Que es medio tonto O sea, yo sí que me he cambiado el pelo Y tú no Y solo se fijan eso No, para, abuela, pelirroja Estás muy guapa, por cierto No, yo siempre he tenido este color de pelo Lo que he cambiado es el peinado No, abuela, pelirroja No, no, no Pelirroja era Miranda La que te tenía la correa puesta ¿Lo recuerdas? No, 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 no Vos sabés que a la bestia No se le pone correa Porque la bestia va para... Que no Escúchame, Sherlyn ¿Sabes lo que me dijo un día? Estábamos hablando así Como si estoy hablando a ti Y me dice, mira, mira para adelante Que si no Miranda se me enfada Si me ve hablando contigo El cobarde Che, se enojó Toma jugotas Lloviendo naranja ¿Qué onda? El cobarde ¿Qué te dije no mientas? Porque yo jamás... Huevón Que eres un huevón Yo jamás dije nada de eso Huevón Lo veo normal Sabiendo que Miranda Es una pedazo de zorra manipuladora Sí, sí, lo es, lo es Sí, lo es, lo es Escúchame, Sherlyn No digas eso Se lió conmigo dos veces Y luego se olvidó ¿Te lo podés creer? ¿En serio? ¿Saría con vos? Si es que no lo digo solo yo Mirá vos qué loca que es la vida Pero bueno, por suerte ahora Tengo una banda de guachas Mirá Es una banda de guachas ¿En serio? ¿Qué te van a dar detrás? A ver, Lolita Eso es lo que le gustaría Ariadna Grande Mira, eso la puedes borrar Ya Una policía pelirroja Con dos colitas Que no me acuerdo el nombre Ah, Elia Esa, esa Iris Uy, Iris Iris No sé quién es Kitty ¿Y esa te la has inventado? ¿Te la has inventado? No, no, no No es tan verdad Ya conozca Kitty Es una chica robia Ah, vale Dalia Dalia No sé quién es No sé No es policía esa, Dalia Pero nunca la hablé La dejé colgada Debe odiarme Cindy Esa también Nero Sin dinero Esa, esa que iría conmigo ¿Qué más? Buenas tardes ¿Cómo va todo? Katia, Katia ¿Cómo le va, caballero? O aquí Roberta Roberta también Roberta Si, Roberta tiene novio Sí, pero antes que iría conmigo Pero deja de inventarte Si todas quisieran algo contigo Estarías con alguna O alguna te rondaría ¿Cómo era tu nombre? ¿O era Price? Sherlyn Pero no No, no Sherlyn Perdón Dame tu dato Cita anoto Dame tu dato Cita anoto En la lista De mujeres que quieren Mueren por mí ¿Qué tiene la lista De pretendientes? ¿DNI? Tú No, yo no está en números Yo no la séptima ¿DNI? Te he dicho que tú y yo Ni en sueños Sí, sí Pero una cosa es lo que vos quieras Otra cosa es lo que vos sentís por dentro Bebé Si quieres le preguntas A Sherlyn La verdad es que me gusta Tú mándame Solo tienes que pedírmelo No te preocupes Déjalo, déjalo Porque es que además del rechazo Se va a llevar un taserazo Entonces No, no, claro Además Sherlyn Es compañera mía Es un montón Loco Nos conocemos Si lo acabas de conocer Que no sabías ni cómo se llamaba Si tienes razón Si hace tiempo que nos conocemos Lo que pasa es que nunca se acuerda de mí Porque le importamos una mierda a todo Siempre tiene pelo distinto Vaya tela Bueno, loco Me voy a ir a buscar el amor ¿Qué les parece? Ay, espera, espera Te quiero dar una cosa que tengo aquí en el bolsillo Espera No me la contes que es el amor No me la contes Siempre buscando el amor Cuando lo tenías en el bolsillo Escúchame, no Exacto Lo tengo para ti guardado Cierra los ojos A ver Cierra, cierra los ojos Pero tienes que ponerte de espaldas a mí Porque te lo voy a dar así Abrazándote por detrás Si me metes algo en el culo Está todo mal, eh Que no Te va a gustar Tú disfruta Dale, lo espero Va, la de tres Una A ver Espera, espera Dos Dale, dale A ver Espera, espera Que me quedo haciendo una selfie Pero para qué una selfie No es momento No me seas fan del tonto este Yo con mis fans No, en el momento En el momento, vale A la de tres Una Dos Y tres Espera, ¿puedo salir yo? Vale, vale Sí, una Espera, un poquito Ahí, ahí Una Dos Y tres Va, cierra los ojos, eh Sigue ahí de espaldas Ahí está, ahí está, dale Va Esto va por todo lo que te quiero Te valoro Te aprecio Y te admiro Y por lo que te he echado de menos ¿Vale? Dale, dale fuerte Ahí está Eso se debía venir, hermano Gracias por confiar en mí Boludo, me dio un teizerazo Yo pensé que me iba a dar algo mejor Como un Como dos teizerazos Tiene sed, eh Aquí es otro Eh, loco, pará Loco, yo pensé que estaba todo bien Entre nosotros, Ariana Grande Y lo está Y lo está Ven, dame un abrazo Es una prueba, es una prueba Damos Igual yo ya, ya La verdad que Soy inmune a los teizerazos Ven aquí, tonto Vamos, amigos Abrazo de paz No, no, abrazo de paz Oye, me das un abrazo, Tommy Que me siento un poco Eh, no Oye, si hacéis una fiesta en un yote Avísame, que yo no he ido nunca Igual esa fiesta era mentira, ¿no? Era una fiesta Era un barco pesquero Todo fisura, todo roto Que no cayó ninguna mujer Por eso me fui ¿En serio? Sí, sí, sí Tú te mueves por mujeres, ¿no? Qué cutres, tío Después, cuando yo compro mi propio yate Que es mi sueño Comprar un yate Ahí sí, lo voy a invitar a todos ustedes Vamos a hacer una joda Llena de droga Vamos No, de droga no Que soy policía O sea, no te pasa What, what, what ¿Qué? ¿Puedo dejar de llover? Tampoco pasa nada Se prendió fuego todo No me la conté que ¿Cómo? No Oye, ¿y por qué no hacemos una fiesta en el yate ahora? ¿Ahora? A ver, para Me están llamando ¿Qué me dicen? Porque lo tienen que comprar, ¿no? Digo yo ¿El vestido? Yo no voy a vestido No, el yate Ah, el yate ¿Y este día, no? ¿Lo subes a hacerlo de noche? ¿Por qué no tiramos un barco de esos de vela? ¿Y cabemos todos? ¿Y cabemos los cuatro? No, hombre Hay que venir más gente, ¿no? Si no es un poco cutre ¿Y si se apaga el barco? ¿Qué pasaría? ¿Y si se qué? Si se apaga el barco No sé, pregunto ¿Qué te pasa? ¿Qué te hace tanta gracia? Una fiesta de día Es una fiesta de mierda Os lo digo A no ser que sea La fiesta en casa de alguien Esto es un fiestón Siempre un fiestón Bueno Yo tengo piscina en casa Pero no sé ¿Y por qué no me invitas? Pues porque No sé Nunca he hecho una fiesta ¿Y la piscina para cuándo? Y la No sé qué Para cuándo No me sé canciones Ahí está, ahora sí ¿Quién está hablando mal de mi madre? Casi ahora va a hablar para siempre Ha sido ella ¿Qué oficia? No ¿Qué voy a hablar mal de tu madre Si ni la conozco? Sí, que a gusto se quedó pariéndote La verdad Oye, yo no tengo tu número Millón Pero bueno No creo que no tenga el mío Que no tengo tetas ¿Sabes? ¿Me entiendes? Che Che, voy a ¿Por qué no? No, no, no No me puedo sacar la navaja Del bolsillo ¿Por qué no me puedo sacar la navaja? ¿Qué querías hacer? Yo ¿Tienes una navaja? Yo tengo esto Mira ¿Te gusta? Quería cortar Quería cortar con tanta dulzura, bebé Vamos Con tu permiso, eh Eh, eh Dejá de tocarme bulto Vaya Vaya Si que llevas una, ¿no? No No la puedo sacar Yo si quieres te lo explico Mmm Eso es una maldita y vil trampa de policía Que me la vas a querer quitar A cambio de De Silencio No, tú confías Confías en mí Confías en mí Confías en mí Eu confío Quieres parar Confía Dale, vení Dale, vení Dale, no me puedo ver el escurridizo Peterson Más conocido como Peterson El escurridizo Aquí, hombre Corre, monstruo, corre Ay, pensé que podía robar una moto Cabrón Nooo, ¿por qué me quita la navaja con telequinesis, eh? Es que, ¿por qué? No has sido con telequinesis, has sido con una mano muy rápida Tanto ladrón y no sabes hacer nada de eso Mira vos, me quito la navaja con telequinesis, boludo Toma, te la doy, ven aquí Tu dinero, que te roba también dinero Ah, hasta dinero me robaste Está todo mal Está todo totalmente mal Fuimos juntos Es que te has puesto tonto Toma ¿Pero dónde vamos? Ahora, por eso, por haber quitado el dinero Me va a tener que dar con intereses Si me quitaste 200, el interés 200 es un cero más Así que dame dos minutos Eh, escúchame Tus intereses es esto Ahí van Mostra, nos vemos Para ti Nos vemos, mi rey Se me cuidan Venga, eso es Che, pará No tener una navaja que te sobra ahí, loco Eh, no es para hacer nada mal Es solamente para... Toma Para abrir los cheques del dinero No, no Se ha ido, me ha dejado ¿Esta moto es tuya? Ahora sí Ahora te puedo apuñalar ¿Eres tonto? ¿En son de paz? ¿En serio? Para nada, bebé En son de paz te preguntas Nada más apuñaría a una mujer tan guapa como usted Pero si me permite La verdad es que no me sé de ti, eh Si me permite Es tuya la moto ¡No! ¿Qué haces? Pará, pará Está bien, me lo merezco, me lo merezco Estamos a mano En paces Escucha, mira ¿Qué? Escucho Me olvidé la llave, boluda De mi moto ¿No me segundí a vos ahí? Para abrirla Eh, ¿quieres que puente esta moto? Que no es tuya, ¿no? No, 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 no Yo te voy a decir Me olvidé la llave Porque vos sabés que entre joda Parranda Alcohol Ajá, la fiesta Las chicas Las guachas Las guachas Capaz que quieren tocar el bullterrier Ahí, pum Meten la mano en los bolsillos Una que otra Pispea Y si tengo una llave De un vehículo Ahí me la roban Y así se pierden las cosas ¿Viste? Entonces, nada Me compré esta moto Y no la puedo abrir Bueno, vos me ayudaría un poco ahí Vos que sos policía Debes tener una llave maestra de motos Eh, claro, sí La puenteo por ti Por supuesto ¡Uuuh! ¿Por qué no la puenteas tú? Que tienes pinta de maleante Y yo hago el que no miro Porque no me puedo ni subir Me la tenés que abrir primero ¿Cómo no te puedes subir? ¿Cómo no te puedes subir? Claro que te puedes subir No, mira Ah, no, es verdad No, pues esta moto En realidad no está No está Tiene un problema de Matrix Pues sí Mmm ¿Dónde tienes que ir? Ve Este, me lo abrí Este es mío también Pero me olvidé la llave Claro, no, sí Un cojón Ahora tienes una moto Y un coche Y te olvidas la llave De las dos cosas Claro, claro Yo tengo mucho vehículo, bebé Por favor, no te preocupes Eh, bueno, escucha ¿Me acompaña al confiscado? Para desconfiscar un fitito Que es un autito Un poco más chico que este Pero bueno Para algo sirve Eh, dale Pero tenemos que ir a la comisaría Por un coche Pero vamos mi coche, bebé Ah, bueno, espera Vamos a... Sí Con tu coche Pero tienes coche ¿Cómo no voy a tener coche? Soy totalmente millonario yo No me conocé No sé tú, yo la mención Eres un muerto de hambre ¡Hala! A ver, la mano es arriba Los dos, venga La mano es arriba Venga, el coche, el coche, el coche Venga, el puto coche Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Ay, no, perdón, perdón, perdón Bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, grande Ey Yo te dije Dale, dale Repare, saquese la ropa Sáquese la ropa, eh No me la conté Que el culo lo tengo revi Señor, que está subiendo un tío a mío Tiene que raptarme contigo Vale, vale Escúchame Quítate la ropa, de acuerdo Toda la ropa, la radio Sáquese la ropa, que está apuntando Y quiero verte hacerlo Está todo afuero Ya he quitado la radio No, no, quiero verlo Quiero verlo todo Escúchame, te vas callando el de atrás O te meto cubo lo que te despeino las rastitas Está bien, está bien Perdóname, perdóname Pero ahí me denudé Tanta gana de verme Mi chorizo colorado tenía Cierra el culo, rasta Sí, sí, sí Muchísimas, muchísimas tengo Cojones Che, loco Vale Si sirve de algo Eh ¿De qué va a servir? A ver Eh Maten a la oficial Y a mí me dejan libre Eh, una puta mierda Por favor, eh Yo no tengo nada que ver Eso lo veremos a continuación Estaría bueno Perdón, bebé Pero yo tengo una vida por delante ¿Qué hace con un oficial de policía? Mira, si te digo la verdad No sé qué coña hacía Porque acá está la conoco de antes Que sea policía ¿Y cuándo te hiciste policía vos hoy, hija de puta? Eh, que no me insultes gilipollas Señores ¿Le puedo dar una paliza al señor? No, no puedo Si los calláis los dos O debajo de aquí Yo os doy de hostias a los dos Vale, cállate, Pit, por favor Está bien, me encallo Ah, este es el pit este Que va con todas Este es el famoso pit o corto Eh, el corto Exacto O corto O bien esto Ah, tengo fama por lo que se ve Para que te conozcan los malhechones Mirá quién levantamos Mirá quién levantamos ¿Y qué onda? ¿Soy un crack? Un crack no, eres un puto Y se dice muchas cosas Por eso Dice el siguiente tal Dice que te andás culiando a la gente en la cárcel Cosas raras Hablas de vos Venga, vamos a ver Viste, uno no desaprovecha el tiempo Bien ahí, eh Fue un favor que le quiten la ropa a esta Yo pensé que estaba más fea Cállate, imbécil Que en un momento Venga, no, no De rodillas aquí Ahí, de rodillas Aquí, aquí Aquí mismo Vos también, eh Tú también, tú también Está bien, está bien ¿Soy la única o qué? Perfecto, escúchame Al otro no me interesa Pero tú, quiero hacerte un par de preguntas ¿Desde cuándo eres policía? ¿Yo? Desde hace un tiempo Tú no Si me lo diste a mí, tonto Que no eres policía Tú, me lo diste a mí Ah, cierto Bueno, no sé si no eres policía este El otro día lo vi por la ciudad Ahí con un coso de policía, eh Yo perdí una prenda Además, su novia es policía, eh Es una policía ¿Su novia es policía? Sí, sí, sí ¿Qué me estás diciendo? Lo que pasa es que le tiene la correa corta Siempre Nada, ni a palo Yo la tuve que dejar Porque, viste Yo era de mucho paella, boludo Era mucha falta Tú también No, qué voy a hacer policía, amigo Mirá Es algo raro Tengo una navaja con más sangre De lo que tiene tu metralladora ¿Vos sabías cuánto maté? Pero no le digas eso El atacador imbécil Primero mato, después pregunto Perro ladrador, poco mordedor Seguramente Con las pintas esas de vintude que tienes En mi país se dice perro Perro que ladra Cuchillito que no corta Sí, se dice en mi país El Dalai Lama Pues bueno El Dalai Lama Te quedaste mucho Porque si no te voy a pagar un tío Perdón Me mete un cafetín en la boca Está bien, está bien Vale, a ver La del pelo marrón ¿Desde cuándo eres policía? Desde hace poco Soy un alumno Eres un alumna Casado Sí Dime a gente que conozcas De la policía ¿Nombres? El comisario García Ajá Oh, Charlie Yo qué sé Miranda también Ajá No sé Estás dudando mucho De tus compañeros Venga, rapidito Me estás metiendo una presión Estoy en un puto monte Me estás apuntando con un arma ¿Cómo crees que pienso yo algo rápido? Pues venga, rápido Tienes compañeros Policías Nombres ¿Cómo se llaman? Si contestan más me matan a mí A ver Que estoy en ello Johnson también También está Johnson Ajá De acuerdo También está Canario También Ajá O Conner también Hay un chaval Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De acuerdo, sigue, sigue, sigue Es que no tengo tanta memoria No me sé más Tienes que tener más Tienes que ser tus compañeros ¿Eh? ¿Pero para qué lo quieres saber? Porque quiero saberlo La pregunta no es esa La pregunta es que me lo digas Y si no lo dices Pues le vuelvo la cabeza El de pelo raro Y luego te hago beber su sangre No, no Escucha Vamos a ver No, no Que te calles Que tienes una media en la boca Coño Intenta no hablar Todavía no se lo hago ¿La vas a tragar? Ah, es cierto Uh A ver Venga, vamos Más nombres Vamos nombres Es que no me sé No te ves ninguna media en la boca Ah, bueno Ahí está Venga, por favor Vale Vamos a hacer Vale, a ver Por ejemplo No sé Así a Boteponto Guerrero Sí, sé quién es Sí, creo Sí, sí Sí, sí Sé quién es Eh, qué más Yo también sé quién es De capos Uno que se llama Creo que se llama ¿Cómo se llamaba el tipo este? Cano Sí Eso es un hijo de puta Bueno, pero escúchame Los apuntes del director No hace falta ahora Pit Se coge a mis mujeres ¿Cómo quiere quedar? Se quiere callar, coño Se coge a tus mujeres Porque tu mujer es tremenda puta Pero Pit Ya está ¿Tú te crees que estamos en ese momento De que te pongas a discutir Con dos atracadores gilipollas? Por tu puta novia de mierda Que no te quiere Ni te quiso nunca, coño ¿Cómo le vas a decir Dos atracadores gilipollas A estos dos buenos sujetos? O sea, le está diciendo Bueno, porque me estoy poniendo Muy nerviosa, coño Por eso he dicho gilipollas Lo siento Me estoy poniendo nervioso No, no, no No, no, no Es que soy de Vicentín ¿Qué? ¿Qué? Vicentín ¿Con eso, Vicentín? Sí, pero... Sí ¿Cuántas rosquillas come por día? No lo sé, coño No le veo tanto Es importante que me digan Cuántas horas No lo sé ¡Hijos de los que me van a matar! No lo siento No lo sé Quiero ver un número Por lo menos, Rubia Mentime Que me gusta Que no lo sé Dos, tres, cuatro, ocho No, no lo sé ¡Les pica la mano, Rubia! ¡Les pica la mano! ¡No lo siento! ¡No lo sé, no lo sé! De verdad que no lo sé Ok, ok, ok Vale, de acuerdo Otro nombre, por ejemplo De Padilla Sherlyn Price Sí A los dos también Ambos son policías No, Sherlyn ya no ¿Cómo que no? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Yo qué sé, joder Solo sé que no lo está Si es que habéis pillado a peor Me cago en Dios No tenemos suerte Y te mato Esto es culpa tuya Esto es culpa tuya Que sos policía Yo era un delincuente Billy, gentil Al mismo tiempo Es tuya Si me fuera ido Y no haberte ayudado A la puta moto A cogerla Bueno Ya estaría en comisaría Vale, perfecto Bueno, ¿qué hacemos? Se lo deja a usted Mato al de Pelorosa No, no, no mata a nadie Por favor Nosotros Mata a la mina A la mujer Si no, ni siquiera Le hemos visto la cara Pero gilipollas Que yo te estoy defendiendo Y tú me estás tirando No, 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 no A nadie No, no, no Por favor, por favor A nadie De verdad No hace falta Que no hemos visto Ni su cara ni nada Nos quedamos aquí En el monte sin ropa Esperando a alguien No me has servido De nada de información Pues lo siento De verdad He sido lo más útil Que he podido Es que ha pillado La novata, joder Mira, loco Si sirve de algo Somos gente buena Si sirve de algo Esta gente que está acá al lado No me dio bola Y las que no me dan bola Tienen plomo Así que mata ¿Pero qué plomo vas a tener Si tú no tienes nada Ni puto caso No le di bola Porque es un gilipollas Como podéis estar comprobando Ahora mismo Vale, perfecto Pues venga La minita se queda aquí Que el gilipollas Tiene con nosotros Y lo tiramos de la presa No, no, no No le hagas eso tampoco Venga, a la presa Que no, que no, señores Por favor No queremos gente gilipollas En la ciudad Que no, que no, lo retiro No gilipollas No gilipollas Eso es medio tonto Vale, vale, vale Bueno, eh Si no nos volvemos a ver Arianda Quiero que sepas Que tenés un culito resarpado Bebé Escuchame Me gusta tu colito también ¿Colita? ¿Eh? ¿Mi qué? ¿Mis bolitas? No, tu culito Gilipollas Ah, bueno Pero pará Ey, ey Las últimas palabras Que te voy a decir son Algo bonito, coño Pará, ¿qué pienso? Eh, eh, eh Puta No, de estas Puta Dejá de decir las últimas palabras Te voy a morir Pero si la ha dicho en pinta No sabía qué decirle Creo que la cagué Ya ¿La dices puta? Creo que la dices en puta No le gusta que le digas puta a la mujer Pero no entiendo ¿Por qué? Pero a la mujer no le gusta Yo creía que le gustaba Escúchame ¿Qué quieres hacer? ¿Con ella o te quieres ir a la presa? Eh, no, no Vamos, vamos, vamos 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 a la presa ¿Te vas para la presa? ¿Has muerto? Sí Venga, listo Vamos a morir Puta que te parió, Pilip ¿Qué cojones estás haciendo con las putas tías estas? Mientras el resto del barrio estamos en peligro Me cago en tu puta madre Te voy a contar mi versión Pero, pará No, no, no ¿Vos tomas jugo o no? Sí, claro, claro Que soy yo Ah, qué cantidad de jugo tiene tu sistema, amigo Tu cuerpo es 80% jugo No, ahora mismo No es jugo Ahora mismo es zumo de limón Y te voy a exprimir todos los zumos en los ojos hasta que te revienten Yo te voy a contar Yo me desperté en el hospital como de costumbre Viste, siempre parece que me cagan las piñas antes de irme a dormir Con todos mis enemigos Y había dos culitos ¿Entendés? Y dos culitos Que me buscaron charla para tener relaciones conmigo Como todos los culitos que encuentro Y nada Y llegaron ustedes O sea Eso fue todo Pero esta vez antes no era policía Esta es nueva Pará, pará, pará Pará, pará, pará Price está en el motel ¿Cómo estaban? No, no, no Pensé que eran policías, coño Che, vamos a secuestrar policías Es que no está al tanto Me parece este pit No, es que no se entera de nada Tienes un arma encima Eh, ya te digo A ver No, tengo una navaja Vamos, vamos al barrio Que le doy un arma Cambiarte de ropa Puta que te parió La puta que te parió No, sí, ya Pues han pasado muchas Muchas, muchas cosas Lo último que me enteré Que sin dinero ahora Es sin 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 banda Sin banda Sin banda Exactamente Ahora mismo Cindy ya no está en el barrio Eh, ¿qué más te vas a contarle? Eh Que Julio Malavida Es un infiltrado de nosotros En la policía Pero no puede decir nada ¿Quién es Julio Malavida? Igual no lo conozco Así que está todo piado Un amigo mío Bueno, no pasa nada Por eso estamos teniendo Tenemos data de todo ¿Me entendés? Ah, ok, ok Nosotros tenemos Buscando a Guerrero Guerrero vino a nuestro barrio Y nos pegó un tiro A nuestros coches Me lo mostraron Me lo mostraron Che, ¿y este helicóptero? Eh Amigo ¿Qué pasa? ¿El helicóptero? ¿El helicóptero? Ahí, para, para, para Coche, 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 coche No apuntes, no apuntes No apuntes Por tu madre ¿Dónde hay un helicóptero? Helicóptero de la policía Al lado nuestra Escúchame, pit, pit Coge un arma Coge un arma Ponte ropa Y sube Dentro, dentro del coche Amigo, no viene un helicóptero ¿Ustedes lo vieron? Armario Sacar armas A la mierda ¿Están reenfierrados los muchachos? Una arma Y ahora pongo armario Sacar objetos Doce cargadores Y ahora Me pongo la pilchurri Para gastar facha Y Me voy a equipar La pistolet Ja, 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 ja Cambiamos de plan A AK-47 ¿Sí? Agarra una, agarra una, agarra, agarra Mira que tengo pad Soy yo ahora Me pica la mano Nos está buscando la ayuda Por cierto, faltan dos AK-47s El cargador del AK como es, amigo Con el cargador es normal, amigo Y un chaleco, eh Uf, no tengo chalecos No, no tengo chalecos Estoy jugado Se picó Y tienes que hacerte alguna ropa que no sea esa de vagabundo Coge los chalecos que hay en el armario Perfecto Ah, pero estoy recontra picadiscos Ahí está Pit ¿Qué? Han pasado muchas cosas que te tenemos que informar Soy todo oreja Vamos, vamos Te recontamos de momento Porque como usted Usted sabe que yo no soy el mejor soldado Ustedes me explican la cuestión Y yo mato por ustedes, muchachos Hoy doy la vida por ustedes, eh El que toca mi copa Es como que me toca a mi pija Ay, a mi pija no la toca nadie Excepto a las mujeresuelas Como a mis compas ¿Entendés? Solo nos tocan las mujeresuelas Desde luego que no la toca a nadie Yo no te quito la razón Bueno Cuestión Guerrero Un oficial se llama Guerrero Muchos lo tildan del policía del amor Entró en nuestro barrio Y nos empezó a tirotear nuestros propios cochos No sabemos por qué mierda tiroteó nuestros coches Pero es lo que nos pasó Entonces estamos buscando policías Que no den información sobre Guerrero O en una de esas secuestrar directamente a Guerrero Sí De una Yo era compa de Eche Pero no tengo el número Porque si no lo agarramos Y lo hacemos pozo Copa Vos sabés Con lo mío La verdad es que tenemos Lo consigo rápido No mereció por mí Claro Tenemos a Guerrero Guerrero confía en mí, eh Vale, la movida es que ahora mismo El otro día teníamos un helicóptero Al lado de nuestro barrio Vigilándonos Una moto por cerca del barrio Vigilándonos también Estamos un poco en medio follón con Igor Que es el de la mafia ¿Por? Y queremos porque Bueno, porque es un hijo de la gran puta Nos la juega mucho Me encuentro dos veces a Roberta Porque nos mandó a una misión de muerte Ah, es un hijo de la puta entonces ese Ese y el chino son unos hijos de puta No, el chino no El chino no El chino no El chino es un capo entonces No sé La cosa es buscar y destruir ahora mismo O sea, quiero decir Che, ¿sabes que tengo que buscar una mascarita? Joder ¿No tiene? Eh, no No sé por qué Uh, no Igual tiré de juguete Como vos sabés Eh, wait, wait, wait Un momento Ojo Deben estar buscando este auto Te digo, desde ahora, eh Después de secuestrar una parnicía Te busquen Ojo Se regala, che Avísame Uh, no Yo no tengo máscara Bueno, igual Te bajas No hace falta igual Que te bajas Ni siquiera ¿Tú tienes este tipo? No, tú mejor saberlo ¿Quién es? Esa crepe Una que ha comprado una 47 por el culo ¿No? A mí se le metió una 47 en el culo Amigo Ah, pobre Qué suerte que tiene Ay, eso sería terrible Vamos por una máscara para Vamos Ay, la puta Eh, qué onda Ahí Con un plaño de protivo Vas de liando Siempre lian ahí los mecánicos La movida es que vas con una 47 en la mano Ahora a ver para Claro, no te puede bajar Es verdad, es verdad Oh, sí ¿Sabes qué? Digo, qué onda ¿Quién se para de mano? Manga de Logi Manga de Logitech Pumba A ver, ten cuidado Te dejo aquí Pero intenta no bajar con la 47 en la mano Hazme el favor Perfecto, jefe ¿Y cómo hago eso? Bueno Como que te la tenés que desequiparme ¿Entendés? Uh, no la puedo desequipar La hago rápido La hago rápido Yo tenía una de un payaso, amigo ¿Dónde está el payaso, amigo? La concha de tu madre, loco Dale, payasito Dale, payasito Dale, payador Dale, papaya Dale, payapau Dale, yapayo Dale, sampaoli Dale No ¿Y ese? No, eso Es la Es Price Hola, señorita ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Eh, bien, sí Bueno, me levanta las manos, por favor Vale, vale, vale Para el coche Venga, rapidito ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Riverfly! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda, la puta que te parió! ¡Va al coche, rápido! ¡Al coche, coche! ¡Arriba, dale! Venga, a subir, por Dios Vale, escúchame Cualquier tipo de movidita El móvil se lo pasas atrás De acuerdo La radio, todo Y la ropa te la vas tirando Por la ventana Toda entera ¡Espera, espera! ¿El móvil puede apagarlo? ¡Negativo! ¡Ya te lo quité! ¡Ojo, ojo! ¡Que hay un policía siguiéndolo! Pues espérate Que me lo bajo rápido ¡Listo! Yo estoy hasta la polla De los policías ¡Listo! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ese no toma más jugo El resto de su vida! ¡Con cuerno de chiboy! ¡Se está hablando De los peces en frente ¡Se está hablando del otro lado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, pero! ¡A la mierda! ¡Ay, Dios! ¡Se picó! ¡Se picó, se picó, se picó! Pues tú, ¿qué te crees? ¡La señorita casó En el lugar equivocado! No, 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 si habláis todos a la vez No, 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 está, pues bueno No te preocupes Que no la escuchas Espero que esté contenta De no dejarme ponerme Mi máscara En mi color favorito Maldita Perdón, perdón ¿Cuál es su nombre, señorita? Es que mira que te he dicho Con un AK-47 ahí dentro Mira que te lo he dicho ¿Sherling qué? Eh, Price Mucho gusto Me puede decir Zorro Yo soy el payaso loco Más conocido como el loco payasín Pero mis amigos me dicen El payaso hijo de remil puta Pero bueno, soy mi amiga Así que decime el payasín loco Hijo de remil puta Entiendo Perfecto Eh... La puta que lo parió Bueno, vamos a... Esto está ahora mismo usted En una aventura... Multiaventura Multiaventuras payasitos Ya, bueno, sí Ya me habían propuesto también otras cosas Pero... Pero el timing ¿Quién le propusieron? Nada Bueno, no, díganos, díganos Estamos para escuchar ¿Qué te habían propuesto? Nada Ir a la piscina Y esas cosas No me diga que la dejaron en visto No, al revés Los he dejado yo Porque me habéis cogido Yo he cogido y lo he agarrado Ay, pobrecito Te van a extrañar Si querés vamos nosotros a la piscina, bebé Somos tres Yo tengo una calor Sí, sí, no Una calor que vamos El calor es masculino Una calor 47 Una calor 47 en la espalda Es lo mismo que decir Se cayó mi dignidad, ¿no? Exacto Exactamente ¿Usted, Sherlyn? ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué opino yo? Que Sherlyn es muy difícil Pero yo puedo cumplir Depende de para quién Madre mía, el señor Todo muy mal, ¿eh? Todo muy mal Oye, ¿puedo preguntar una cosa? Sí Bueno, no, da igual No, no, pregunte, pregunte Con esos chistes malos Dan ganas de pegar el tiro A otra persona que a mí, ¿eh? No, eso ya lo tenemos Contemplado No, pero bueno Mire, mire Si usted vuelve a decir Que mis chistes son malos Voy a proceder a llorar Porque tengo más cara de payaso Y los payasos Teremos sentimientos, bebé ¿Entendés, vos? Ah, pero no, no Pero, pero, por Dios Uno cree que porque Tengo más cara Y una K-47 en la espalda Uno es Ay, viva la pepa, eh Matar, morir, matar, destruir Pero no Nosotros también lloramos Aparte de matar, morir y destruir Lo siento No quería herir tus sentimientos No, no, listo Ahora te voy a recagar Tiro por hija de puta Joder Va a quedar con un queso Sherlyn, queso Te vas a llamar Tengo agujeros suficientes Para que me hagas más No, bueno Pero, ¿qué cojones? Nunca había llegado tan lejos Ah, pues a lo mejor A lo mejor llegas A lo mejor después de todo Llegas No me la contamina ¿Te apetece, payasito? ¿Te apetece, payasito? ¿Algún sitio tranquilo? Aquí... Pero... No, tranquilo Yo aquí no me quedaría Más que nada porque Esas personas de allí Han podido ver Que un coche raro Ha metido aquí El coche O sea, un coche raro Se ha metido ahí Pero, señorita, usted sabe mucho No, tranquilo Estamos ahí Estoy mirando solamente A ver, fui policía Que se ha perdido ¿Cómo que fue policía? Buenas, ¿qué tal? Tenemos a una ex policía De viaje por la montaña Sí Como si queréis Entrar en comisaría Y cargároslos a todos Me la pena ¿Usted escucha? Pues estamos en el norte Ahora mismo ¿Qué ha dicho, señorita? Como si queríamos entrar ¿A dónde? Volví, volví En comisaría En comisaría Al cagarlos a tiros a todos Al cagarlos a tiros a todos Héroes Señorita Dígame una cosita Ya que me está hablando Tanto de policía Esa cosa Hay una policía Que no sé por qué No me está cayendo muy bien Se llama Miranda ¿La conoces? Sí, demasiado bien Demasiado bien ¿Qué tipo de relación Tiene usted con Miranda? Pues mira Te puedo decir Antes éramos amigas Pero es que Es una tía Un poco manipuladora ¿Vale? Va en plan Que es tu amiguita Y se acerca a ti Y demás Y después te la clava Por detrás ¿Sabes? Y no solo te la clava Por detrás No que también Se retrae ¿Sabes qué? Lo hace más fuerte Tampoco me gusta aquí No me gusta aquí Tampoco ¿Pero cómo que te la clava Por detrás? Pues porque es una manipuladora De mierda Una manipuladora De mierda ¿A qué le llama Manipuladora de mierda? Pues a gente Que se arrima a ti Con unos intereses En plan Soy tu amiguita Soy tu amiguita Y después Zasca Zasca Y después te caga Vayazo Después te caga Así son las mujeres Son todas putas De puta Uno le da su corazón Y después ¿Qué hacen? Lo mean Lo cagan Y lo tiran a la basura Sin pensar Y te sacan la tarjeta De crédito También Sí De hecho Miranda Tiene esa fama ¿Sabes? A ver si encontramos Un sitio que esté bien Por lo menos Pero vos que la conoces En persona Yo no la conozco En persona Pero los rumores Dicen que tiene Un culito resarpado ¿Eso es verdad? Sí, no Sí, feano Es la chiquita Tiene un buen culito A ver las cosas Como son Feano ¿Eh? Guau A ver ¿Alguien puede dar una idea De dónde podemos meter El puto coche En el caso De que venga Un puto helicóptero Que no nos encuentre Porque es que ahora mismo Me estoy quedando sin ideas De ser Mirá, yo te voy a decir Por acá estamos De la federal Si querés entramos A la federal Y ahí vamos a estar a salvo Sí, me voy con tu mamá A la federal ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Tenemos un rehén acá ¿Y por qué no vamos A las minas? Porque no puedo dejar El coche fuera ¿Minas? ¿Dónde? Pero ahí hay árboles Sí, bueno, ya Pero eso se ve más fácilmente Que otra cosa Exactamente Bueno, es negro Y el demás Viva la señorita Nadie sabe Que la señorita La acabamos de secuestrar Porque no puedo haber He hecho ningún llamado Ni nada Bueno, pero la hemos Te recuerdo que la hemos secuestrado Dentro, en medio De una puta tienda de ropa Ah, eso es verdad Pero... No pasa nada Amigablemente vino A pasar un viaje Con nosotros Sí, amigablemente Con cuatro AK-47s Sí, pero... Bueno, porque nos gusta El AK-47 Porque así se bota en México Compadre Listo, aquí me parece Un poco más decente Acá estamos bien Acá estamos bien Listo Vale, el móvil de la tipa ¿Quién lo tiene? Bueno, bebé Perfecto, pues baje, señorita No, no, pues vale No, no, pues vale Que esté encendido Ahí está, ya Vale, pues póngase de rodillas Nosotros nos portamos bien Pero por favor Póngase de rodillas No importa si me siento No, ni sin ningún problema La concha de tu madre Vale, de acuerdo Pero se va a tener Que quitar la ropa ¿Para qué? Para más placer, bebé Solamente para ver Que no tenga ningún tipo De micrófono Y nada No, soy de esas Es que yo no Pero sigue Ni ningún chip Ni mierdas No hay que confiar en la policía Ya me han metido Bastante cosas No queremos más sorpresa A ver Usted no es poli Lleva una pistola encima Sí, me la regaló Mi ex prometido ¿Tu ex prometido te la regaló? Pues tu ex prometido Me llevo la pistola ¿Queréis una pistolita pesada alguna? Joder, tío Encima que lo rechacé ¿Cómo se llama tú? ¿Pistolita pesada? ¿A quién? Es de la ciudad Bueno, pues nada Si no, aquí nadie Me la llevo yo Listo Por favor, no me la quites Si es por el recuerdo No, sí, ya, claro Y ahora está Voy ¿Y con qué me defiendo yo? Con la palabra, señorita Con la palabra Exactamente Claro, pues a ver A ver ¿Me dejáis irme? No No me está sirviendo Ya, pero de hecho que no ¿Puedo vestirme ya o...? No Bueno, ¿qué es, eh? Teléfono ¿Quién tiene teléfono? ¿Quién tiene teléfono? Lo tengo yo Lo tengo yo Perfecto Pues vale Vamos a... A ver Ábrelo y revisamos mensajes Llamadas Etc, 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 etc A ver qué tiene por ahí La señorita A ver Perfecto Vamos a ver Ahora a mí me interesa Cuando fue la última vez Que habló con Miranda No, pero bueno A mí me sudo los cojones Simplemente vamos a ver Bueno, voy a mirar En la pantalla directamente Porque es mucho más sencillo Que esté dictándome todo ¿De acuerdo? A ver En la pantallita Que no haga ninguna cosa rara Ningún botón secreto Nada de esa cosa ¿Qué quieres ver? A ver, enséñame los mensajes Vale Matías Pelirrojo Ropa off ¿Eh? Matías Pelirrojo Ropa off Sí, es que es un chavalín Que me gusta quitarle la ropa Y quemársela Entiendo ¿Y qué mensajes tienes Con el tipo ese? Le he mandado dos selfies Le he dicho que A la hora de la piscina Me ha dicho ¿Cómo te gusta estar En bolas price? Ja, ja, ja Y le he dicho Que no me voy a meter En la piscina vestida Obviamente Mmm Bolas Mmm Vale A ver, siguiente mensaje Caín Guerrero Caín Guerrero A ver que A ver Pues más o menos Me han ascendido oficial Una selfie Estoy muy contento Enhorabuena Amor no puedo ahora Alex está muy mal Cuando puedas Hola guapo Amor ¿Es tu pareja? Amor Bueno, algo 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 hay Lo que pasa es que no estoy muy segura Traguero Traguero El nuestro Ajá Ok ¿Qué sigue? ¿Qué onda, monkey? ¿Cómo estamos? Irina Irina Escúchame a que hijo Acaba con el mensaje O eso es lo que tiene Le he dicho que me parecía que se habían llevado a tarradillas alguien en el hospital Se habían llevado a tarradillas alguien en el hospital ¿Y cómo sabías eso? Pues porque lo he visto Iba en un descapotable con un chico amarillo Iba en un descapotable con un chico amarillo O sea, el chico amarillo no El descapotable Ajá ¿Y cómo se llamaba el chico? Fali Fali Ok Vale, pues siguiente Irina Payaso Payaso, ven aquí un momento Estamos hablando Me imagino que querías estar a las horas con Kain ¿Qué nada te está pasando? Cuéntame Yo te voy a contar la secuencia Listo, listo Vale, perfecto ¿Quién es Irina esa? Me estaba La policía como que está ahí Provodiendo a los muchachos Vos debes saber más que yo eso, ¿no? Sí, estaban los policías un poco No les gustan los delincuentes Estábamos casando policía Y secuestramos a una policía Que no le sacaban mucha alta Porque era nuevita Que se llamaba Ariana Grande Que esa antes no era poli Pero güey Ahora es poli Ariana Grande, la cantante Sí, sí Ahora es policía Exacto Y ahora secuestramos a esta Vale, listo, listo Vale, ok Están sacando alta a los muchachos ¿Entendés mi rey? ¿Qué carajo está pasando? Uy, ya lo repetí Sí, pendejo La concha de tu madre ¿Quién es esa? O esa, ok Pará Te lo repetí Vuelta, por favor Vamos a saludarnos ¿Cómo te va? Vale, vale, ok Sí, perfecto Siguiente ¿Quién es esa? Ahí lo da ¿Vos el saludo o te lo doy yo? Te lo doy yo, mi rey Tomá Ah, 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 ah Que nunca confíe en un... Así se le saluda a un niño Muy bien, muy bien A veces se le saluda a los niños Está muy contento a este niño Hay que empezar a darle hostias ¿Tú andas, niño? Ya debutaste Ya mataste Tu primer asesinato Contale al tío Al tío Pit Bueno, llámate ¿Mataste? Vi como mataban Bueno Cogí, pero con... Cogí, pero con putas Escúchame, Ruso O alguno de vosotros ¿Ustedes conocéis a un tal Fali? Yo, yo Lo conocí recién en el... ¿Cómo es? En el hospital con ella Estaba en un deportivo amarillo Estaba esta tipa del Pelu Banco Estaba ella con él, sí, sí Vale, vale, vale Vale, vale, listo Listo, listo Ahora por saber si la verdad o la mentira Sí, la verdad Sí Listo, 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 listo Bueno, saco Saco Entonces ya mataste Sí, sí, sí ¿Ya mataste? Claro Sí, dile al... Dile al tito a quién mataste tú ¿Torturaste? Escúchame No le digas a nadie Maté a Cindy ¿A Cindy? Sí Ah, sí A Cindy A Cindy antes Para, la mataste, la asesinaste No, pero... La dejé echa pija Le pegué batazo tras batazo Tras batazo tras batazo Tras batazo Uy, con esa máscara te creo Todo lo turbio que me digas Sí, se ha puesto una garra Demasiado intimidante No, no, no No te la quites Oh, para Que es más intimidante Un AK-47 en la frente Que una máscara de bolsa Viste Y bueno ¿Quién te habrá tatuado, no? ¿Quién te habrá puesto Semejante peso en tu frente Para que todos sepan Que sos el maldito Heredero del más picante De la city? Solo un hijo de puta Haría eso Pero cuando me enteré ¿Quién fue? Un hijo de puta Un hijo de pit Ah Mi mamá por suerte No es ninguna puta Pero mi papá es medio puto Sí, mi madre es muy, muy puta Era muy puta Sí, sí, sí Qué puta que era tu mamá Y ahí nos conociste Mi mamá era prostituta Directamente Sí, seguramente Sí, tu madre era muy puta Y yo era muy putero Sí Mi mamá era muy prostituta Porque una cosa es ser puta Y otra Cobrar Ella cobraba Claro, sí Ella cobraba por la cola Pumba, pumba Cachetazo va Cachetazo viene En toda la nalga roja Y después iba allá Y te decía No, me senté en una silla caliente Mentira La había recontra Un aliado yo y los pibes Mientras la agarramos Cuatro patas Pumba Van bien Choto por allá Choto por allá Un choto te saludará Pumba Vuelta el aire Caía En la clavícula Del troncazo De 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 Diamantio Que tengo entre las dos patas Pendejo La concha De tu madre ¿De qué estamos hablando? Me olvidé De mi mamá De su mamá Ah, no, no Tu mamá es una genia Una genia Sí, sí, no Hace muy buenos sándwiches Sí, no, no Sí Pero si está muerta mi mamá ¿Cómo que hace buenos sándwiches? Los hacía Los hacía Y sí, sí, era su fiambre Boludo Sí, hacía Claro Sí, cogía sus tetas Te la metió Eso sí que era un sándwich No, era un buen fiambre Tu mamá lo estaba mandando con boludeces Pero no te preocupes Pero no te preocupes Esa era muy bonita también Te gustaba pasear por los jardines De los parques Y follar salvajemente los arbustos Sí, sí Le gustaba caminar por las praderas Y Y Follar con las praderas Con todo Cogerse a las panteras Ella cogía todo Claro Era muy loca Sofílica, necrofílica De todo era mi mamá Uy, me llegó un mensaje De mi actual guacho Pero qué se hace la amnésica De esta hija de puta Boludo Un día Si son las mujeres Un día te hacen un buen petinato Boludo En el medio del estacionamiento Y al otro día Se hacen las que no te conocen Boludo Pero en tu cama Se hace las de las 5 y 2 Me dice Disculpe señor No sé quién es Deje de molestar Después me pone Estaba leyendo los mensajes Que tengo compartido con usted No me quedó claro Si es mi primo Mi novio amante ¿Qué soy para usted? Tu marido Bebé le pongo Y me pone Me miro la mano Me miro la mano Y no tengo ningún anillo de cazada ¿Me está mintiendo? ¿Qué le pongo? Ah Dile que sí Por cierto Me has puesto La K47 en el hombro La verdad es que me gusta Oírla Acá reportándose Ricardo Petralanga Campeón de Sarkoza Paraguaya Grande Ricardo Petralanga Te mando ubicación Y vienes ¿Cómo está? Ernesto Sabelotuti El tipo que sabe todo De todo Con solo una mirada Absolutamente todo Querido ¿Cómo se llama El gordo Que está caminando A tu izquierda? Ricardo Alimberti Juega al counter Del 2017 2017 ¿Me escuchás payaso? Sí, te escucho Payaso Estoy hablando acá Te escucho Miranda Miranda Aparentemente se cogió a Sergio ¿Y ese quién es? Es una marido Deliciosa Se la coge ¿Quién es Sergio? Vamos a terminar este tema ¿Qué hacemos? ¿La dejamos aquí y ya está? Bueno, no sé ¿Qué mierda es Sergio? No tengo ni idea No, a ver La cosa es que Pero sabemos que no miente Y vamos a confiar en usted Hombre, pues Claro Lamentablemente cayó En el lugar equivocado En el momento No era tan mal indicado Si es policía Todo lo malo que le pasa Que lo mereces Ex policía Mire, yo tengo que tener Un alter ego Un alter ego de payaso Y voy a practicar Unas tres risas Y usted me dice Cuál le gusta más ¿Qué le parece? Tengo esta Tengo esta otra Y tengo esta tercera Pero no menos importante ¿Cuál es mejor? La segunda La tercera La tercera Chicos, chicos Podemos deciros algo La tercera Allí enfrente Hay un pumita Igual Seguina venía a la fiesta Ah, pues Ua Yo me la conté ¿Qué tal Puma, Rodrigo? No disparéis No disparéis Ese no está muerto Déjalo, déjalo Mientras que no se va a hacer Que no vamos a disparar No vamos a llamar a la tercera ¿Qué? Como la segunda Si la graciosa Era la tercera No, no La segunda está mejor Da más miedo A ver, repite Payaso O sea, me las olvidé Eran freestyle No Me acuerdo la segunda No, la buena Era la tercera Esa, esa, esa No, porque te pareces Al Joker De la peli antigua De Batman Y no me gusta A ver, invento Invento otra Sí, sí La está lista Sí, tal La vamos a dejar No, no hay ninguna Como la tercera No, no hay ninguna Yo te recomiendo una Que le hicieron A ver Pero esa es tu risa normal Tendejo Se parece la risa del pájaro loco Esa es la de Hugo de Ponga 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 Pero está toda enchavetada en el suelo Sí, le van a pisar Con la cueta Me vas a acordar A la mujer del niño Tened cuidado No la vaya a pisar Que quede ahí Si te vayamos a caer ¿Dónde fuimos? Es que si algún... Es mi auto Estamos regresando al barrio Durro, nos vamos al barrio No vengas ya ¡Waah! Yo te espero ¡Waah! 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 ¡Marca! ¡Marca el barrio! Lo estás conduciendo Como... Ver al coche Como lo has dejado Marca el barrio Tengo kit Tengo kit Tengo kit Y vos todo aquí ¡Pam! ¡Pam! Todo boludo Todo boludo Se escuchaba Full Robocop Sí, sí, sí Pero ahora se escuchaba Para Que lo arreglo Salgo volando Por la ventana Y tantos días Que dan atrás No me la contras No me la recontra contes No lo quiero arreglar No me la reconteo del equipo No te deja arreglar Tienes que subirte aquí en tu asiento ¿Por qué has ido hablando de ese asiento? Ahora lo puedo quitar No sé qué me pasa Creo que tengo que ir a ajustes de mi cerebro A cambiarme el asiento Ahí está, lo estoy arreglando Un poquito por acá, una tuerquita por acá Tuki Si alguna vez Perfecto Una HP Voy a romperlo Bien Ah, ahora estoy En la delincuencia, bebé Vamos para ti A ver, vamos a salvar Y qué pasa, acá me hice hecho, Pit El día de hoy Mar, matar, robar y secuestrar Está pensando en qué responderte Estaba contestando un mensaje de ídolo, de ídolo Persona cuya Cuya existencia le hace bien a mi persona ¿Qué es lo que me dijiste? ¿Qué habéis hecho hoy? Ah, nada Me desperté y estaba chamullándome dos minitas Y resulta que a esas dos minitas la secuestramos Con Hugo y el otro después Ah, es que estamos ahora muy secuestradores Secuestrando a todas las mujeres Me gusta eso Viste que cada día estén más secuestradores Más asesinos Sí, más hijos de puta Fuerte Sí, matar, secuestrar Es lo mismo Y ahora policías Sí, o sea, estamos subiendo de nivel Loco, antes secuestramos Gente Del supermercado Ahora secuestramos En el hospital Estamos en esa Imagínate que se acercamos a una Y vino un policía ahí a pispiar un poco Y lo recontra Augeríamos con la saca 47 Ah, tremendo Yo quiero matar policías No sé qué me ha dado Y me apetece mucho ¿Qué pasa que la gorra? Son una chupa pija Sí O sea, mierda Te voy a enseñar una cosa Que me compró Kitty ayer Vas a flipar Es increíble ¿Estáis por aquí? Sí, te escuchamos ¿Qué pasó? Juan me ha dicho que por cada motero De los Ángeles de la ciudad Cuya sede está enfrente de los taxis Nos llevemos al monte Nos da un millón de euros Creo que aquí hay dos Un millón de euros Sí, sí, sí Hay varios dentro de la sede ¿Dónde estáis? ¿Por cada motero? Los moteros de los Ángeles Sí, sí ¡Upa! Hay varios ahí dentro Hay una chupa que pone Ángel de la ciudad Pero vamos a entrar en un show Así como si nada Pasa, Rubi, que estamos re armados Hasta chaleco tengo Dale, dale, dale Sí, sí, dale Vamos a secuestrar, moteros Ah, pero secuestrar o asesinarlos Secuestrar, secuestrar Secuestrar y salen a la montaña A los gallegos Ok, acá en el auto Tenemos un espacio para uno más Y ustedes tienen un espacio para dos más Salen una moto Salen una moto Sí, saco yo un limusino Que tengo ahora No, pero el limusino va re lento ¿O no? Sí, pues vamos a con esto Va Están chocando Marca Uy Ahí está, ahí marqué Caben mucho, o sea Tenemos dos Podemos meter un armadero Podemos meter un armadero A la vista eso Si lo pueden llegar a interceptar ¿Lo has visto? Estamos yendo No, no, no No, si es cerca también Trata de cortarlo Hay camioneta negra Bastante sospechosa cerca Guarda, pendejo, boludo Vale, vienen Hay tres moteros Son una cantidad de cinco Igual Nos siguen bastante, eh Son muchos Son cuatro En motos Pero me los bajo a los cuatro No hace falta Igual nosotros Nosotros somos cuatro Y con AK Lo hacemos pollo Aquí están Traje de arriba está ¿A qué distancia estáis vosotros? Estamos, estamos llegando Si, estamos ya aquí Ah, bueno Ahora nueva ubicación Vamos, vamos ¿Cómo manejas? ¿Cómo manejas? Bien, pendejo, bien, pendejo Vale, estamos por aquí Han seguido, han seguido recto ¿Siguen recto? Estamos cerca Se meten por el túnel Se me fue el derrape Ya estamos ahí Están en la tienda de ropa Están bajo de la moto Están bajo de la moto Han bajado Nos acercamos y arrancamos ahí En el camión En el camión En el camión En el camión Y vosotros Ok, ya estamos acá nosotros ¿Qué hacemos? Iniciamos Los vemos, los vemos Aguantad, aguantad Que creo que se ha bajado uno Creo que están sacando Vale, están sacando armas, eh Estamos viendo dos Han sacado armas, eh Los siguen Los siguen Los veo, los veo Están ahí atrás Están ahí atrás Los siguen Bueno, no los siguen ¿Los sigo a estos dos? ¿Querés que sigan a estos dos? Para que no están haciendo Sanguchitos Estamos siguiendo a dos Estamos detrás Estamos detrás Los tenemos detrás Sí, nosotros tenemos Dos detrás también Delante Estamos detrás a ellos Tranquilo Los seguimos a ellos Pero no los arrases ¿Qué hacemos? Si se paran o lo que sea Pues abajo Pero... Espera, se está Está intentando escuchar O algo, eh My place Por eso sea que está Tu cerca Quieras escuchar Con la estación Seguilo Con la carruza Pendejo Hijo de puta Sí, estás muy a lo loco ¿Y vos, Mejidelo, Sia? No, pero seguirlos Un poco así ¿Y vosotros? Están Estamos siguiendo dos moteros Se han metido en el taller Sí o uno, eh En su taller Hay dos en su taller Entramos Vale, hay un motero Que nos está siguiendo a nosotros No, no, no Entréis en tu taller Creo Ya, pero aquí Aquí pudrimos dos, eh Si entramos todos Pero puede ser muy loco ¡Seputra! ¿Para acá? Sí Perfecto, pa Los tenemos encerrados Como el caballo de Troya En las murallas Así nos escapa A este lugar Se puede entrar Por los costados Y por atrás también, eh Si no la hacemos larga Podemos posicionarnos arriba Y hacer la piola Acabas yo garchado No se le miran bien Durro, ¿tú dónde estás? Y aquí Pero aquí podemos entrar Hay otro motero Otro motero viene Son dos ¿Qué están haciendo nosotros, creo? Han entrado dentro del esto ¿Cómo está, Facha? ¿Todo bien? Pues sí, todo bien ¿Qué pasa? ¿Se va a perder algo por aquí o qué? No, no Estamos esperando a unos compas Que me tiene que dar un celular Que le compré Usado Eh Vos no, bien Que me lo vaya a atropellar, hostia Eh, tranqui, tranqui, Rey Está todo bien Han venido a preguntar Que qué pasa Si todo bien Le dije que estoy esperando Un compas Que me tiene que vender un celular Creo que se la creyeron Y se están yendo Seguilo, seguilo, seguilo Se están yendo, se están yendo Lo seguimos, eh Vale, hay dos Hay dos en el taller Ah, no, no lo sigas eso No lo sigas, déjalo ahí Eh Metete acá Metete en un callejoncito Que quiero sacar el AK Ahí, ahí en este, en este Por el casino Sí, pero qué vamos a hacer Si los teníamos Ya, pero es que le he dicho a Mati Que vaya, que vaya, que vaya Y Mati se ha quedado frenado Mirando, que voy a estar hablando con vosotros Eh, súbanse con el AK, hermano Así cuando se bajan Yo el AK no la tengo Pero da igual Pistolito también es avión No quiere manejar ¿Vos, o el autor? Eh, da igual El niño tiene que aprender O quieras tú Conducir Coche azul, ¿dónde estáis? ¿Dónde vamos? Estamos en el casino En el mecánico Acá hay un metido Sí, sí, están en su taller Lo ves a este, caminando Sí, pero es que esto es un Un no, no persona No, una autista Trata y quédate con la más carpusa posible Cabeza de bolsa de vómito Un coche de policía, eh Están dentro revolucionados, eh Son un montón Están corriendo como, como Yo, yo creo que se están agrupando Sí, están preparándose Por un posible ataque Mati, me has dejado tío en el coche, tío Se escucha policía Déjame manejar a mí, niño Venir, venir, venir Pásalo, Ubi Ubi Pásasela a Pit Que es, es quien conduce ahora O pásasela a él Pero, pero, márcame Sí, aunque sea Pero no pasa, Ubi Si que arras Que vayamos Pues al ruso o a Pit Uno de los dos Vale, vale Uno de los dos Bien, vale Se lo ha enviado Se lo envié, se lo envié Tenemos a la policía detrás, de acuerdo Estamos ahora mismo En la misma sede de los moteros Estamos, sí, estamos Vámonos, vámonos Dos patrullas detrás De acuerdo ¿Y qué hacemos? Un sitio y Vemos qué hacemos Porque ya nos han visto con armas Es porque Mati se ha bajado apuntándole Es que ahora izquierda Escucha a la policía Que hay gente que quiere hacer poner el cinturón Vale, vale Pues voy hacia ti Sigue, sigue Me están pasando Ubi Voy actualizando ubicaciones Están por aquí A la policía detrás de mí Hay Vámonos para el paleto Agarramos velocidad Y nos vamos para el paleto Y ahí lo metemos en un cachorro Vale, dale, avísenme Que lo hacemos Llevan helicóptero Van con helicóptero Hay helicóptero Pues nada, pues listo Pues nos toca meternos a la guerra ¿Qué autos están ustedes? En el curuma que tienes delante En el curuma negro tienes delante No te la juegues Nos van a seguir a nosotros también, eh Está todo el mundo Vale, tenemos a... Vale, escuchadme Vamos a encontrar algún sitio Ese coche corre todavía Vamos a un sitio tela Para posicionarnos y hacerlos mierda Exactamente Son cuatro patrullos Y un helicóptero Escúchame, voy yo primero De acuerdo Pit intenta Hacerme un poco de tiempo De acuerdo A nosotros no nos sigue nadie A nosotros no nos sigue, ¿no? Vale, me están siguiendo a mí Me están siguiendo a mis otros Ahora sí nos sigue Igual tenéis que hacerlo vosotros Pit con el coche Sí, sí, sí Van a tener que seguirlos a ellos Nosotros lo seguimos Vamos a un flaqueo Un momento, un momento Espérate Vale, estoy viendo dirección Vale, ¿dónde estáis vosotros? El coche azul Atrás, atrás Corren mucho más que nosotros ¿Cuántas patrullas veis vosotros? Porque yo veo tres Eh, había cuatro Y hay un helicóptero Que nos sigue Y detrás viene una moto Eso se prende Dos motos De policía No, está todo el mundo Toda la policía Pásame, Hugo Toma jugo Que son muy rápido Ustedes, boludo El auto no corre tanto Seguimos en dirección Sí, tenemos al lado Hablándonos a los policías ¿Cómo estás, Katia? Está todo Guau, porras Hay un problema Y es que están siguiendo A los chicos Toda la policía De la ciudad No lo sé Tres motos Eh, eh Acabamos esto A ver qué pasa Y te llamo O si No puedo ir tan en el auto Te doy ubicación Y vienes a darnos Cobertura Por si se prende Te paso ubicación Estamos en movimiento Dirección Paleto Ven a Paleto Con algo rápido Perfecto Sí, amigo No contestan los pibes No, les habrán pillado Es que es una locura ¿Cómo vais? Necesitamos que sigáis Que nos adelantéis O algo incluso Pues que esto Corre una mierda Son cuatro Un helicóptero Una moto Y cuatro patrullas Yo voy a 170 Vale, voy a entrar Una vuelta De acuerdo Y vosotros Seguir recto Hacia Paleto ¿Ok? Sí, sí Sí, sí Yo he visto Tres motos Escucha ¿Soy dónde está El Bajo del túnel Bajo del túnel Llegando a Paleto Enfrente de una tienda De una licorería Hay una especie De campamento De hippies ¿Sabes dónde es? Sí, sí No sé dónde es Pero sé cuál es O sea, si lo veo En mitad de la autopista Tienes que meterte Como debajo de un túnel ¿Sabes? Ah, sí, sí Tienes que estar En el sentido contrario Vale Ir ahí, de acuerdo Y yo voy con los coches ¿Ok? Vale, vale Yo estoy con las patrullas Y vosotros lo que tenéis Exacto Lo que vais a hacer Va a ser Me tenéis que hacer tiempo En plan Yo entro Y vosotros disparáis A las patrullas de detrás ¿Ok? Ok, o sea Dejamos que vos entres Y que entren en esas primero Antes de nosotros No, no, no Yo voy a entrar primero Y vosotros abrís fuego Ya a las patrullas de detrás Ok ¿A las patrullas de detrás? ¿O a las patrullas de detrás? No, no, no A matar Yo no puedo Yo no te voy a pasar la uvi No llego No, yo sé Yo sé dónde es Tranquila Yo sé dónde es A todo el cuerpo de policía de detrás Básicamente Sí, sí Tenéis a todo el mundo Estamos muy mal Sí, estamos todos Que no Vosotros entrad ahí dentro Hacedme caso Entrad ahí dentro Es un cuello de botella Van a tener que entrar todos Por el mismo sitio Ah, pero entramos primero ¿Nosotros o vos? Sí, nosotros ahora entramos Es el agujero de la izquierda Ves a la izquierda Que hay un agujero ahí Y cuando yo entre con el coche Vosotros abrís fuego A las patrullas a matar A la izquierda A la izquierda Al otro A más de un agujero A bajarnos del coche Y a disparar con ustedes Sí Entra, entra Es un campamento Es un campamento Como de hippies Ya estamos Ya estamos Hay un montón de caravanas Dice que nos posicionemos aquí Y disparamos a la policía Hay un puente de madera Sí, yo lo he entendido Vale Pues voy a entrar con el kuruma Ok Pero aún aún no Hay que posicionarse Danos el tiempo posible Eh, no, no O sea, tenéis posicionarse Enfrente de la puerta Del túnel este Para disparar a las patrullas Sí, estamos escondidos No, no, no Sin esconderse Nada A cara perro Ok, perfecto Estoy a nada Estamos posicionados ya Estoy a nada de entrar, eh Entra, entra No corté la entrada De acuerdo Alguno pase, Ubi Ya estoy llegando Apunten Necesitamos más tiempo La puerta Entro, eh A cara de perro Es acá nomás, Ruso Le, que entro Cuidado arriba Que pueden entrar por arriba La co-cha de tu madre Cero posicionamiento Era obvio Le iban a cagar a palo Boludo Tenían todo Tenían todas las ventajas de arriba No, igual son como 10 Amigo, qué onda Ah, igual eran muchos O sea, no había nada de chance De ganarles Encima vinieron Re Dios Vinieron re armado Amigo, tipo Éramos pollo O éramos pollo 1, 2, 3, 4, 5 Venga usted Venga usted Así que le perro de blanco Venga para aquí Ven para aquí Tenemos una compañera herida Es mando Es miranda, ¿vale? Solicitamos apoyo sanitario ¿Qué hacemos? No, amigo Éramos 4 contra 10 Y encima todos los polis Tienen chaleco Y tienen la M4 Marandros ¿Qué ha pasado? Sí, ¿qué ha pasado? Una banda toda muerta A mí no eran una banda No, mirá todo lo que eran, gato 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿De bala? No, ¿eh? No tengo ninguna herida de bala No entiendo nada Oh, guerrero está bien, mirá Perfecto Pues cacharles Quitarles todo lo que tengan E identificarles Repita, Johnson ¡Ay, Dios! Me cago en... Creo que es padre De una de las víctimas Está alterado Vale, sacarle las armas A identificar a todos los sujetos Sí, sí Estoy bien, estoy bien El duro Pensé que era el duro Amigo, yo también Pensé que era el duro Vale, gracias ¿Me está rolleando? Ah, sí Mirá como las hicieron mierda Es que eran muchos, amigo No había chance de escapar ¿Qué hizo el pelado eso? Este... ¿Usted? Mal ahí, boludo Es que también este lugar Era malazo, boludo Literal era muy malo Este lugar porque Podían entrar por arriba No es que era un lugar cerrado Y eso es lo que hicieron Nos agarraron por arriba Por los costados Y por todo Y nos rompieron Igual no había chance De que ganemos Por más que tenemos Habéis estabilizado los tipos O sea, que había que matar Cuatro cada uno Éramos cuatro Y ellos eran como Quince Borraste los mensajes No, igual a mí No me perjudican los mensajes Porque yo no No hablo de nada No me perjudican los mensajes No me perjudican los mensajes No me perjudican los mensajes Obvio que tengo la documentación Si me sacas la esposa Y me devuelves la cátedra Digo Si de un culatazo Te quito la máscara ¿Qué te parece, bobo? Para, para Esto no es una máscara Esto es mi cara real, eh Es tu cara Es tu cara Es tu cara Es de payaso ¿Eh? Borra puta El maldito payaso ¿Dónde tienes el puto DNI? El DNI ¿Vos te pensás Que un maldito delincuente malhechor Hijo de puta Como yo tiene un DNI encima? Porque si lo pensás Estás en lo correcto Me vas a hacer viar que las putas huellas Sí, lo tengo acá, mi rey Tomás, te lo doy ¿Quieres un DNI caballero encima? Te lo cojo yo Sí, sí ¿Dónde? Hombre, el pito corto ¿Qué pasa? Me cagas, tío ¿Dónde? En el bolsillo En el corto Derecho o izquierdo Sí, sí Tengo una tremenda anaconda Y vos lo sabes Tarantino ¿Es verdad que no se te levanta? Sí, preguntale a tu señora Gato de mierda ¿Sabes qué? ¿No? One v one Yo contra vos Pumba Al suelo ¡Voy! Te ha dejado de hacer el ridículo Anda, que te hago chupar Chupar perpetua Allá le chupan perpetuamente La Tira, tira contra la pared Espabilado Está bien Pero porque yo quiero y no Porque me lo diga un sucio oficial Como usted, ¿eh? Bueno, hombre Porque acá mando yo ¿Por qué vas a mandar, hombre? Acá mando yo, loco ¿Qué onda, Cano? ¿Qué onda? ¿Está bueno el culo de mi mujer? ¿Qué dices, tonto? Ven ahí, compa? ¡Uuuuuh! 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 Pero esto está bien de la puta cabeza Y no Escúchame, te voy a decir una cosa Bueno, no te la voy a decir porque... No te la voy a decir Ah, no te da, no te da para decir No, ahora te la digo No, ahora te la digo en privada No te preocupes ¡Uuuuuh! ¿Qué me va a decir, eh? Que vos te la pites y yo no ¿Qué me va a refregar eso, gato? Gato de leche ¿Qué pasa, que se cogen todos a tu novia o qué? Sí, menos yo La concha es madre Pero ya van a ver Ya no jodería Vamos Esta casa de condones ¿Para qué quieres? Si no la usas ¿Qué onda el palmera rubia? Vamos a ver, Macalele ¿Pero esas putas gafas que me llevas, qué? Toma, si no, no, chido Todo de swag, brote ¿Pero qué es swag, Dios? Pero este es nuevo A mí me han dicho que me he visto de swag Y yo me he vestido de swag ¿Me dejes procesar tranquilamente esto? Venga, tío Ya tengo la cabeza loco con el puto loco esto Ya, el swag Ay, Dios Ya ve El swag, el chingaswag Tengo que tomarte aquí las putas mierdas estas Che, eran unos padres, loco Yo pensé que los policías eran honorables, loco Eran una banda, loco Ni loco, ni hostias Me cago en la puta El loquero te mandaba yo Eh, pará ¿Y mis compas? ¿Mis compas? ¿Dónde están mis compas? Quiero a mis compas Tus compas ya están muertos Venga, la puta más cara afuera Que te la quito de un tortazo Pará, amigo Me la saco, pero con honor, eh Míralo Pero es que ni te quitas el pañuelo ese Ni pa cagar El pañuelo del culo Venga A ver Para el puto patrulla Está bien, loco ¿Por qué? Porque tengo calor, tengo calor ¿Qué, loco? Tiene calor Tira, tira, pecholata Por el siguiente, por el siguiente Eh, pero yo quiero ir con mis amigos Nada, nada Te olvidas El Aquar Park hoy no es Está bien, dale, dale, dale A la mierda Cuidado con la cabeza Venga Cuidado con la cabeza 1, 2, 3, 4, 16, 21, 32, 45, 60, 80 80 policía A la mierda Poquitos por suerte ¿Otra vez aquí? Hola ¿Cómo está? ¿Todo bien? Che, facherito su bandana oficial, eh Está bien gángster usted Yo no soy ningún gángster Pero eso es lo que se lleva ahora, chaval Mmm, no sé, eh Usted está demasiado gángster A mí no me engaña Usted andaba en la maldita delincuencia A ver, se dedica a traicionar a los suyos ¿No es eso? ¿Estás seguro de eso? Y sí, ese gorrito es gángster A mí no me engaña A ver ¿Estás seguro? Yo creo que no tiene ni idea Avante la delincuencia, oficial No soy oficial, soy calete Agachate y hacemos un pete Pum, te falta calle Se nota que soca de bachín, eh Ya, pero si tú dices pete Y a mí me suda la polla Así de claro Me parece perfecto Perfecto, perfecto No encuentro ni una falla Vale, informo Madre mía, con esa Es terrible Percibí Te vas Y no es ahí Si el dolor ¡Selaz! Hola, Tarantina Somos re compas Bueno, arriba con su compañero ¡Eh, mi amigo! Ahora, disfruten del viaje ¿Cómo le vas, señorita? ¿Has visto mi dupe? ¿Qué onda, amigo? Eran los padres, to' gilé ¿Eh? Eran los padres Venían al cumpleaños Vos tenés que saber alguna cosa Eh, ruso ¿Qué? Los policías son todos giles, amigo Son todos giles, la gorra Los policías son todos unos rudos giles Compañero, nos llevamos estos ¿Quieres que te meto unos tortazos o qué? No, compañero, vámonos ¡Aguante la delincuencia! ¡Aguante! ¡Aguante la delincuencia! ¡Aguante! Mirad, vamos a facilitar las cosas Como me sigáis tocando las pelotas Os vais a cagar Así que nos bajamos cuatro tonos Tranquilo, tranquilo, señor Vale, vale, vale ¿Os parece bien, putos delincuentes? Es una puta rata Si lo hagas a ver Eh, compañero Compañero Informe de los derechos, por favor Sí, nuestros derechos ¿Qué? Tiene derecho a estar al sentado oficial Y a manejar a la patrulla No tiene derecho a un abogado Tiene derecho a una apuñalada Y si no quiere, se le concederá una Te lo vuelvo a repetir ¿Te callas o te callas? Esos son los derechos de los delincuentes ¿Quieres que te explique los derechos de mi pueblo? A ver cuáles son los de tu pueblo Acá, gracias Pues te los explico muy sencillos Mira, tienes derecho a guardar silencio Todo lo que se diga Puedes ser utilizado en tu contra Tienes derecho a un abogado Así que buena llamada de un minuto También tienes derecho a comida y bebida Y asistencia sanitaria ¿Has entendido tus derechos? Lo entendí perfectamente Ahora yo puedo decirle Lo derecho del delincuente Que tiene un oficial al tratarlo A ver, ¿y tu colega? ¿Y tu colega lo has entendido? Yo la verdad es que en español es muy difícil Y lo dices muy rápido ¿Pero lo has entendido o no? Porque no tengo ganas de repetirlo Vale No pasa nada Se acabó ya Callaros la boca Todos los tres Tenéis derecho a guardar silencio No apreciar declarar silencio No apreciar declarar silencio No apreciar declarar silencio No apreciar las preguntas que se le formule ¡Me lo bigote, Tarantino! ¡Cállate, piz! Vamos a ver Son cadete, bogato Tenéis derecho a un abogado privado Siempre y cuando la detención No fuese fragante de delito Tenéis derecho a un médico en comisaría Si fuese necesario Tenéis derecho a ser informado De los delitos que se le atribuyen Tenéis derecho a no declarar contra sí mismo Y no declararse culpable Tenéis derecho a comida y bebida Y una llamada de nomad De un minuto en presencia mía De mi compañero ¿Habéis entendido los derechos? Si lo habéis entendido bien Y si no, me da igual Yo le doy un 3 en flow Y un 2 en velocidad No, y muy bien el doble tempo No había el big no era doble tempo ¿Qué doble tempo? ¿Pero qué? Es Mozart ahora Es Mozart y el becker Cuatro si quieres Mire, mire, mire Ahora le voy a cantar Yo lo derecho al delincuente Tenemos derecho a Una mansión playboy llena de prostitutas Tenemos derecho a un enano Con merca en el culo Para poder tomar merca En el momento que queramos Tenemos derecho a entrar a la comisaría Con una navaja Y si no tenemos Se nos concederá una Ya que somos unos delincuentes Totalmente gentiles y honestos Que solamente asesinan por gusto Y por diversión Y no por necesidad Tenemos derecho a Van a tener que proceder A chuparnos las dos pijadas acá Escúchame Los delincuentes Como vosotros Lo tenéis Si no te imponemos de uno Chitón Chitón, neno que me dios Que me la pones que Que me la pones que Que te meto cuatro tiros Si no lo cuentas Venga Entendiste Nuestro derecho ¿Quieres que te explique yo Cómo son los conceptos? Cómo son los conceptos A ver Pues los conceptos son bien sencillos Me tocas las pelotas Nos vamos a llevar bien Vienes de buen rollo Nos vamos Al revés Eso No me toques las pelotas Porque nos llevamos más Con razón Nos llevamos tan bien Compañero Cómo activan Mira que mi segundo nombre Es el toca pelotas Y no creo que tus pelotas Quieran ser tocados Por mí, amiguita Escúchame Antes de que tú me toques A mí, mira Prefiero que me peguen un tero Un tiro de goma Me va a pegar tu mujer Sí, sí Está fuerte la cosa O la policía Escúchame Aquí el que tiene fama De que se folla su mujer Media ciudad Eres tú No yo Te repito Esa no la respondes 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 Ya te reclí Ya, ya está Yo ya la Yo ya la Yo ya me curé de espanto Ya está Compa, entendés Yo ya aprendí Como dijo Bad Box Bunny Una conmigo jugó Y ahora con todo Yo juego Esa es mi corazón Y amor Yo no tengo sentimiento Una conmigo jugó Y ahora con todo Yo juego Llévalos Llévalos Antes de que tenga que pasar Por unos clines Ah, pero Dejarás sueltos Si no hemos hecho nada Eh, loco Vamos a hacer una cosa Tarantino Mi amigo se llama billetín ¿Has visto algún billetín por aquí? Sí A ver Ni con millones Me compras a mí Y no Espera, tu mujer Ah, dos pedazos de pancho Mordido por la mitad Y se rompe la ronda De peste Escúchame La tuya se encuentra No me toques las pelotas A ver, contra la pared Por favor Venga, contra la pared La puta pared Somos unos joden estos Como si fuéramos unos sucios delincuentes No tienen que tratar Como lo que somos Sí, es lo que sois Es lo que sois Es lo que sois Mira, contra la pared Que nace el nube Mira, Tarantino Si yo robo es para darle a los niños pobres ¿Entendés? Bueno, sí El cuento El cuento del Robin Hood Me vas a decir ahora Ah, el Robin Hood Bien rapero Ese niño es un menor No le hagáis nada La cárcel es muy difícil para el menor No se preocupe No le pasará nada No puede ir a la cárcel 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 A ver, dar un momento El niño es menor ¿Cuántas casas tienes? Qué barbaridad Buen dos coches ¿Has visto? Soy un hombre con propiedades Joder Si querrás te paseo en uno de ellos Y te enseño en una de mis casas Bien, Ruso Dibuje Bien, Ruso Arranca por la derecha El genio del fútbol mundial El genio del rusa mundial Coge las llaves que quieras Y te llevo en ese coche Que te coja cuando quieras Silencio Es broma, es broma Yo estoy comprometido Y hay una afortunada Comprometido con el amor Yo ando con Yo también estaba pensando una Yo no estoy comprometido Peli Roja Vale, los dos Vamos para abajo Bebé, yo no estoy comprometido Pero estoy metido con vos Venga, vos Yo no estoy comprometido Pero si te compro Te la meto Yo no estoy comprometido Pero por vos Compro lo que me había metido En el otro Por mí ¿Te caes la mierda? ¿Te vas que a un grato para acabar? Está bien ¿Por qué soy el único esposado? Porque soy menor Y a los menores Se lo reba así La guachín Se lo trata de gil Y se lo da un par de churrascos Para que sepan Con quién man Esa boca Esa boca Parate un par de besos Bebé No, no Esa es tu novia Esa es tu novia No tengo novia Estoy soltera Pero nunca solo Al menos si te tengo cerca Mi primor Algodoncito de azúcar Sonrisa Vamos a ver Vamos a ver que tengo que traer La puta fregona Que estáis mojándome El puta sube No, no, no Dios Bégate la máscara Dale Bégate uno en uno En fila Como un par boletos Mira, yo me pongo primero Solamente porque Guerrero Es capo ¿Qué onda? ¿Guerrero todo bien? Me alegro Me alegro mucho de verle Pero ¿Por qué estaba ahí, hombre? No, porque yo soy un maldito delincuente Guerrero Yo pensé que vos sabías Pero bueno Un delincuente Pero como para disparar a policías No Ah, pero al revés ¿Qué es lo que más hace un delincuente? Muerte a la chuta Muerte a la gorra Muerte a los Cobani ¿Entendés? Ah La policía, eh Está re piola Bueno, yo le sigo Que sepa que yo le sigo teniendo cariño Pero me ha dolido un poco el corazón esto Pero si vos me conociste asesinando policía Guerrero Quitas el pelotudo No, asesinando policía Es un puta delincuente Como que asesinando policía No Estabas dándole de hostias a gente que se lo merecía No es lo mismo Por eso Policías Es más, una vez Sáltate pa' mí todo No te hagas loros, gato Que vos estabas ahí Todo ¿Te acordás? Como le dimos a Tarantino Sí, sí, sí Y te ayude, y te ayude Te ayude Es cierto, es cierto Aguante la delincuencia ¿Pueden dejar de recordar su pasado amoroso Y proceder con él? Oh, ¿qué te ha pasado? Oh, a proceder con él Proceder con él Proceder con él Traiga la pasión Como dijo Dalai Lama Traiga el merca Que narices sobran Es que Dalai Lama era un sabio Pues no conozco esa cita De Dalai Lama No, porque sale en su libro Porque nunca lo leí Yo tengo todas las frases célebres Ocultas Que el Dalai Lama nunca sacó Pero me las pasó a mí por WhatsApp Porque era morreco Vale Piz, ven conmigo Por favor, compañero Pongámonos las pilas Uno cada uno Perfecto Me encargo de Pablito Opa Vien ahí Opa Oficial Pablito, conmigo Pero hágame la segunda Entra aquí Entra donde usted quiera Pero pará ¿Por qué te señalabas el corazón Cuando dijiste entra aquí? ¿Querés que Haga lo posible Para ser parte De tu corazoncito, bebé? ¿Eh? Yo no puedo estar con delincuentes Venga, para adentro Avante la delincuencia Avante la delincuencia Es que es muy rebelde Señorita No te lo voy a decir, caballero Caray, ya pasa aquí Pero a mí no me ha dejado ver su rostro Antes de darme una condena No, no le voy a enseñar mi rostro ¿Sabe cuál es la peor condena? ¿Qué? La peor condena es estar tiempo sin verla a usted, señorita Esa es la peor condena de todas Me está viendo Es un castigo ¿Un qué? Por eso, por eso, un castigo Un castigo O sea, si usted me manda a la cárcel Esa va a ser mi condena Mi peor condena Porque voy a estar lejos de ustedes ¿Entiendes? Pasa, por favor Yo creo que es la vez que más cerca ha estado de mí Fíjese Por eso Vamos, vamos, vamos Vamos acercándonos, ¿entiendes? ¿Por qué te pensás que yo soy un maldito delincuente? Es que yo soy más romántica Yo soy de la antigua escuela ¿Cuál es la antigua escuela? Pues más romanticismo Más cogida de la mano Era el cine No, pero yo te pego una cogida de la mano De la mano ¿Sabes? Solo de la mano Mientras estoy Pumba, pumba, pumba No, no, no De pumba Ah, perdón Te doy tanto pumba Que me dicen timón, bebé Timón y pumba ¿Le he procesado a este? Todavía no le he puesto los cargos Arrugó, arrugó Sabe que la tenía ahí La tenía cerquita ¿Y el otro compañero dónde está? ¿Qué hace Guerrero con el otro? Pumba, bars ¿Cómo estás? Bien, bien Ojo, rusito Ojo, rusito Que yo ya Donde pongo el ojo Pongo la bala, gato Yo casi a la pelirroja Esa me quiere dar mandanga fuerte Ven aquí, mandanga Aquí Oye, esto también quiere ¿Cómo está la policía? Yo lo llego a saber Y de algún coño Gracias Adiós Pit, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? ¿Cómo te trata la justicia? Y vos sabés La justicia en este país No sirve de nada Pero bueno Uno siempre trata De estar bien Y limpio consigo mismo ¿Entendés? Uno ¿Cómo está señorita? ¿Todo bien? ¿Usted es la mejor policía de la ciudad? ¿Sabe por qué? Porque tienes unos ojos que encandilan a cualquier ser humano que usted atrapa Estoy de acuerdo Oh, y esa voz Uy, y tengo una voz que No Que podría ser artista de De mis sueños Y dar un concierto en mi corazón Uuuu Quédese con ellos He recibido ¿Sabés qué más puede hacer usted, señorita? No pienso dejarle salir Ay, la concha Bastante veloz Bastante veloz Que diga Casi Que quieras tenerme aquí para siempre Para tenerme controladito Y que nadie me toque por ahí fuera Eso es lo que quieras En realidad Como estáis Estáis más seguros aquí dentro Oh, sí Me quiere solo para ti Negativo Esta egoíta, Ruso No quiere solo para eso Que no quiere compartir con sus compañeritas No quiere Nos quiere tener aquí Me gusta Me gusta ¿Me estáis diciendo que vosotros dos no estáis juntos? Nosotros estamos juntos como hermandad, bebé Y así mismo Nosotros somos hermanos Somos casi siameses O sea, si vos querés con uno Querés con el otro Sí o sí Claro Uf, apenas puedo con uno Para poder con dos Negativa No, pero nosotros podemos Vos quédate Vos disfruta Dejate llevar por el OG Diría el Dalai Lama Oh El Dalai Lama es muy sabia Es muy sabia Esa salía en un libro Que se llamaba No todos los libros Están en inglés Era un buen libro Era un buen libro Y después volumen 2 Se llamaba Los niños calvos También tienen sentimientos Eso no me lo creo Eso no me lo creo ¿Cómo que no te lo cree? El Dalai Lama compuso grandes libros Muchos libros Yo también tenés uno de Aristóteles Lo que no me creo Es que los calvos tengan sentimientos No, eso es verdad Eso es verdad Por tener no tienen ni pelo Igual usted tenía que leer el de Aristóteles Que dice Que dice Las mujeres pelirrojas Siempre quieren de a dos Ese es un mítico Sí, ese es mítico Es mítico Después de la Biblia va a ese Miranda lo leyó a ese Un par de ese ¿Ah, así? Ostras Pues si Miranda lo hizo Yo tendría que hacer otra vez Sí, las pelirrojas mandan ¿Cómo estás, Gerrero? Todo bien Todo correcto Sí, todo muy bien ¿Qué te ha pasado? Me voy a quitar Me voy a quitar la gorra Porque es que No sabía que tenías un par Eh, te saca la máscara Enfrente mío Así yo sé quién es La que me tiene esposado Hacia su amor Es verdad Yo quiero conocer esa cara Esa cara John, mire Es que no entiendo Por qué los policías Siempre en estos operativos Se tapan la cara No entiendo Es verdad Es verdad Se avergüenzan de ser policías Es lo que pasa Pero ustedes también ¿Por qué se tapan la cara? La verdad es que John Tampoco lo sé A mí no me avergüenza Deberíamos ir todos Claro, deberíamos ir todos A cara destapada Sería más justo Yo me tampé el ojo Porque a mí se dañó Te hiciste una de lujo Y te saltó en la cara Y te quedaste ciego Como el bananero Uy, a mano cambiada ¿Está buena, a mano cambiada? No, no, no La verdad es que no Me comiste la galleta No, no, no La verdad es que no me comí la galleta No, no Estaba cocinando Estaba cocinando Fue cocinando Para mí que eso De tanto ficháculo En la salida de boliche Te metieron un cachetazo Y te acomodaron en tu cabal Qué raro Vamos a ir a engañar Seguro que hace eso No puedo aquí Guerrero y chapi Guerrero A ver, un poquito Un poquito Aquí en prisión ¿Qué onda? Me mataron Porque estoy viendo Un ángel rojo Sí, sí, sí O ser del infierno Está viendo Está viendo Está viendo Qué forma Está viendo Qué compostura Qué buen peinado No me hagas No me la quites Aquí delante mío Me vuelvo loco Guerrero Sí, dígame Venga Tú me la quites Gana Como dijo Dalai Lama Gato El que se fue a la villa Perdió su silla Sí Pero eso también Es de Dalai Lama Dijo mucho El Dalai Lama Dijo más que cualquiera Un Dalai Lama Vale más que mil palabras Dijo Aristóteles Ese fue Aristóteles Se conocían entre ellos Y se tiraban la mejor Claro Iban tirándose barras Entre ellos Se tiraban la mejor Porque son compañeros ¿Entendés? Son brothers Barras, barras Pensalas Esas de Aristócrates De Pensalas De Aristóteles Merra ¿Tú sabes cuál es De Pitístóricas? ¿Cómo? Hay una Sí, es un historiador Era Pitózacratas Pues era una que decía Pelirroja No, no, para ¿Y usted nunca escuchó Un dicho de Dalai Lama El Dalai Lama Dalai Lama Dalai Lama Es el hijo de Dalai Lama Exacto Eran tan amigos ellos Que tuvieron un hijo Adoptivo Y que El Dalai Tóteles Tenía frases célebres Como Los niños siempre serán niños Al menos que crezcan Oh, esa es buena Esa parece una frase De Oscar Wilde No bajes la cabeza Que se te cae la corona Reina Uy, esa frase Es de Pitísocrates No, no es de Pitísocrates Me da igual En mi corazón es de Pitísocrates Dale un hombre Una pistola Y ese hombre Tendrá una pistola Ah, sí Dale un hombre Una pistola Redundante Pero precioso A veces cierro los ojos Y no veo Oh Esa es muy profunda Sí Sí Hoy no he desayunado Le salió un montón Sí, otra también era Hoy no he desayunado Y tengo hambre ¿Puedo meterme dentro Dentro de la celda con usted? Sí, pero si trae la piso roja Esa bombona Con vos, bebé No, te dije bebé a vos No, no ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Le dije bebé Le dije bebé a él No A Guerrero Sí No No Es puto No Ya no puedes hacer nada Se metió Ruso, se metió Se metió Se metió No, te vas a poñar No, no quiero saber No Tranquilo, Guerrero es muy cariñoso No, no, no Yo jamás Yo jamás Jamás le haría algo Que deshonrase su honor Pitísocrates Sí Como está todo bien Fue mal entendido Lo de recién Jamás le haría eso De un sujeto como usted Espero que no le molesten Con pelirroja Che, Guerrero Te cortaste el pelo Ahora estás más gángster No, pero ¿qué está pasando ahí dentro? Me lo raparon Me lo raparon ¿Qué está pasando ahí dentro? Estafa Cher Igual con la barbita Todo ¿Qué onda? No, pero ¿qué le está haciendo? Anda con la gacha Creo que eso ¿Conamos pelirroja? Eh, sí Sí, con una, sí Dígame Eh, pará Pelirroja El trato era que si Guerrero entra acá Vos entra ya Entendido Y dos Claro Tú tienes que entrar aquí No, no, no Venga No le gusta No le gusta Profundizar ¿Sabe, Pit? No le gusta Te voy a decir una frase Es una chica muy cerrada Eh, pues entra para aquí Negativo, negativo Y luego existo Para vos Uf Esa me suena escopiada Bueno, Pity, cuénteme Sí, es que yo ya no sé qué decir Para que entres No sé qué hacer ¿Qué hacían allí con Akash 47? Estábamos saliendo a cazar palomas Con la rata ¿A cazar palomas? Sí ¿Con la rata? Nosotros somos muy profesionales Nosotros empezamos cazando con Homera No, empezamos con un soplamoco Después con Homera Después agarramos unas lanzas Después un narco y flecha Después pistola Después ¿Y por qué no mosquetones? Y después una Akash 47 Es más sencillo, mosquetones Ah, Meras es mi hijo Que queríamos matar mucho rápido Voy a decir una cosa, por la rata Ah, bueno Mi hijo es una máquina sexual Está en la edad más fuerte Del sexo ¿Y ustedes qué hacen allí? ¿Qué coño hace dentro de la celda? Estoy hablando con él No puede hablar detrás No, porque vamos a ver Vamos a ver, Johnson Si hablo dentro de la celda Si hablo dentro de la celda con él O sea, fuera de la celda Se sentirá como que es inferior a mí Entonces Quiero hablar con él Me cago en lao Yo me siento inferior a esta peli roja Quiero que entre conmigo Que nadie entre Dentro de celdas Vuelva dentro, vuelva dentro, por favor No, no, no Lo he sacado yo Venga, pique conmigo Ya sé que estoy Refachero, pero A usted la ha sido hasta el fin del mundo, primor Y yo a usted Y yo a usted Ven aquí conmigo Vale, Pete Por favor, tome asiento Ok, pero ¿me desesposa la esposa? Si quiere ser mi esposa ¿Sigue usted esposado? Sí, hace mucho Ya tengo las manos dobladas De lo esposado que estoy Disculpe Pensé que se la habían quitado Todo bien, señorita Nada, si tome asiento, por favor Mientras usted, subiendo a su mano Roce mis manos No tengo de qué quejar Nada, nada Yo tampoco me quejo De acuerdo, Pete Le voy a ser sincera Quiero que colabore Para no hacer esto más largo Si colabora Yo le doy la libertad Perfecto, señorita ¿De acuerdo? Yo voy a colaborar Al fondo de mi corazón Para que sepa Que la honestidad Es lo primero De un caballero Vale, gracias ¿Qué hacía usted En el lugar de los hechos? Estaba Disparando Un AK-47 Ajá ¿Y por qué disparaba usted? Para defender Lo que es mío Y mis derechos de delincuente Vale, sus derechos de delincuente ¿Y qué hacían Para defender Su derecho de delincuente? ¿Como delincuente ¿Qué estaba haciendo? Disparar un AK-47 ¿Antes de disparar el AK-47? Defender mis derechos Como delincuente ¿Y antes de defender ¿Por qué defendía Sus derechos de delincuente? Por favor Porque la policía Entró a Querer romperlos A nuestros derechos De delincuente Vale, ¿qué relación Tiene usted Con Hugo Ramírez? Hugo, un compa Compa mío Compa suyo O sea ¿Y por qué razón Hugo entra Donde estabais ustedes Y procedéis a dispararnos? No, la verdad Yo no sabía que venía Yo estaba con un AK-47 Con otro amigo Y estábamos Estábamos ahí Tranquilos Sin molestar a nadie Estábamos en un lugar Ahí desolado Para 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 cazar Un par de animales Salvajes en el bosque Y de repente Entra Hugo Y cuando lo voy a saludar Veo que entran 25 patrullas Disparándole Entonces Mi instinto de delincuente Maldito hijo de puta De asesino Fue defender a mi buen amigo Hugo Tomajugo O sea que usted No sabía nada O sea Usted ve a la policía Llegar al sitio Y simplemente Se dedica a disparar Exacto Mi alias en la ciudad Me conocen como El pitillo loco Primero disparo Después pregunto ¿Entiendes señorita? Y yo siempre soy fiel A mis convicciones Siempre me disparo Y después pregunto Entiendo Pit Y Y no sé ¿Usted forma parte De algún grupo O algo así Digamos Delincuente? No, no, no Yo delinco Que tengo memoria Porque soy un gachín Que se crió en la calle No, pero usted Tiene compas Me lo acabas de decir Sí, sí O sea Sí, pues tenemos Tenemos un nombre Tenemos un nombre ¿Ah, qué nombre tenéis? Pero el nombre Nos conoce públicamente Toda la ciudad ¿Ah, sí? Somos los hijos De mil putas del sur Tenemos rivalidad Con los hijos De mil putas del norte Del norte Claro, tiene sentido Ustedes sois los del sur Exacto ¿Cuántos sois? Somos ¿Cuántos somos? Yo El otro Este otro Otro Somos como Tres Pepit Me habías dicho Que ibas a colaborar Pero somos tres Señorita Yo no estoy mintiendo De ninguna De mis declaraciones No, no sois tres Somos tres Los hijos de mil putas del sur Somos tres Vale ¿Y todos vuestros amigos? ¿Todos los que os comunicabais Por alguna vía interna? Ah ¿Erais unos pocos? ¿No entiendes? ¿Cuántos sois? Pero esos ya no eran del sur Vale Esos ya eran del seminorte Eran compas Claro, compas ¿Y cuántos sois entre todos los compas? Uh, es como que yo le pregunto a usted ¿Cuántos policías son? No, no, no No llevo la cuenta ¿Cuántos policías son? ¿Usted sabe el número exacto? Ah, el número exacto no Pero más o menos ¿Cuántos sois? Y más o menos Ah, sí, aproximado Aproximadamente 5 ¿5? No me mienta otra vez Y pero yo Eh, como le vuelvo a preguntar Y me vuelvo a mentir Yo no sé nada de matemáticas O sea Yo sé a contar hasta 5 Y eso Hasta 5 Ok ¿Y cuántas veces sabe contar usted 5 para decirme todos los que hay? Y no sabría porque 5 más 5 más 5 ya se me hace como un enjunje en el cerebro Yo ya no Yo sé que contacta lo que me da el dedo de la mano izquierda Vale, se lo voy a poner más fácil ¿Tiene usted el teléfono a mano? Sí Déjalo encima de la mesa Perfecto Ahí tiene señorita No me lea los mensajes con mis mujeres, eh Que se van a poner celosas Ah, no Con su mujer me da igual Ahí, ahí, ahí Ahí le pongo patrón señorita Muchas gracias por facilitarlo ¿Qué son mis últimas 5 llamadas? ¿Quién son? Dalia Mis últimas 5 llamadas son Dalia Hugo el Tomajugo Lolita El Ruso y Miranda ¿Escuchó señorita? Ok, ok, sí la he escuchado A ver, a ver Épico No tengo nada que me Incribine Además 2 de esos últimos llamados 2 de esos 5 llamados son policías Así que puedo meter en En quilombas más policías Oh, sí Los últimos 5 mensajes señoritas son De Hugo el Tomajugo Lolita Colorado Mufa Hermana Y el Ruso ¿Qué le parece? Me parece bien Voy a indagar un poco más ¿Eh? Voy a indagar un poco más A ver, ¿qué pone este mensaje de aquí? A ver El de El de El de Hugo Por ejemplo A ver de qué habláis El de Hugo No, de nada Son todas ubicaciones Ah, ubicaciones ¿A dónde? Son más de 10 Por ejemplo la última La última es Yo ya le digo Es acá como a tres cuadras Como a tres cuadras Pero ¿Dónde? Pero ¿Cómo le digo señorita? Es como a tres cuadras Venga acá como a tres cuadras Vale, vale Tres cuadras para la derecha Son un poco más Un poco más de tres cuadras A la peluquería O sea, solo ubicaciones No hay nada de texto No Vale Las últimas 10 Son todas ubicaciones Ajá A ver con Lolita Con Lolita ¿Qué le leo? Misma dinámica Las últimas Los últimos 10 Los últimos 5 Los últimos mensajes con Lolita Uy Ok No Le voy a mostrar Los mensajes de hoy Señorita Vale Me pone He estado leyendo Los mensajes que tengo Compartidos con usted No me queda claro Si es mi primo Mi novio Mi amante ¿Qué soy para usted? Dice que la guacha Se hace la que se olvida de mí Vio señora Y yo no lo iba a permitir Le puse tu marido Bebé Me pone Me miro la mano Y no tengo ningún anillo de casa ¿Me está mintiendo? Yo le puse Mirate la cola Que tiene un tatuaje De mi cara Bebé Y ahí agarra y me pone Me pone ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué me dice? Me dice Si eso es verdad Venga a ayudarme Hay un viejo que me quiere secuestrar Todo el rato Y me da cosa Me acosa con Me da con el taser Ese debe ser un maldito hijo de puta De lo suyo ¿No señorita? Con respeto y humildad Jamás insultaría a uno de los suyos Pues no lo sé Porque resulta que Hay gente en la ciudad Con taser Que no sé de dónde lo saca Ah ok ok Así es ¿Cómo se llama el hijo de puta? Le rompe las piernas Le pongo Ahora ando Que yo ando de rey En la delincuencia Bebé Pero termino de asesinar Matar Robar Secuestrar Y te hablo Y me pone ¿Cómo que hay delincuencia? Mi marido usa El asesino ladrón Y yo le pongo Eso es una forma muy fea de decirlo Yo diría Un sujeto ejemplar Ah me pone Y ahí no le contente Sinceridad Mi segundo nombre señorita Yo jamás le mentiría Ok Vamos con el siguiente ¿Cuál? El de Me dijiste el ruso ¿Verdad? Si no me equivoco Eh Si El ruso es El que está ahí también Si O sea Si es por orden Está Hugo Tomajugo Lolita Y El ruso Si si Le digo Vamos con el ruso Ok Uy no ¿Qué me puso el ruso? ¿Qué? ¿Qué quiere que le lea Lo último Lo último Cinco? No Si habría Si Eh Si habría algo importante Mire 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 el techo Ay Dios mío Esto hay que limpiar Ya esta sala Eh Podría Ah Podría Miren un mensaje Algo sobre Madroga No sobre Policía Estoy Delinquiendo Bueno No Nada 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 de eso Con el ruso Solo de Delincuencia ¿Y lo último? Ah claro De delincuencia Pero como que Que habéis hecho lo último No Nada Me preguntó que estaba haciendo Y le puse que estaba delinquiendo Ajá Porque yo soy un maldito delincuente Y usted lo sabe o no Eso no es nada Y él también Hace delincuente con usted Porque soy muy compas Y a veces A veces se mete una que otra Conmigo Pero para ayudarme Yo soy una mala influencia Ahí viste Yo como que le digo Dar Y él me dice No No Quiero hacer buena letra Yo lo agarro Los bigotes rusos que tiene Y lo llevo Le doy un vodka Y empezamos a hacer desmadre Por la ciudad señorita O sea que es usted El que convence ¿No? Digamos que podría ser Perfectamente el cabecilla De sus compas Exacto Eso mismo No habría mejor forma De explicarlo señorita Yo salto por mi compa siempre ¿Entiendes? Yo pongo el pecho por lo mío Ajá Ok Vamos con la siguiente Colorado Mufa ¿Quién es? Ah Es un Colorado Zarpado en Mufa Muy Mufa ese Colorado ¿Quién es? Colorado Mufa ¿Quién es? Colorado Mufa Como lo dice el nombre Es un sujeto sin alma Vale Pero nombre Mati Mati O sea ¿También es el que está ahí? No, no No está acá No está aquí No, no Vale No amigo Y lo mismo Misma dinámica Ok Los últimos cinco No Me pone No le digas nada Me mandó una foto Que está con vos y dos más Ok Mi rey Me estoy chamullando A una nomás Y me puso ¿Cómo, cómo? Me pongo No digas nada Me mandó Me mandó una foto Que está con vos y dos más Y le pongo Ok Mi rey Me la estoy chamullando nomás Me pone ok Voy a borrar mensaje Cualquier cosa Radio 1 15 Ok Dale Le pongo Ok Y hay algo relacionado A ver si encuentro Con armas Y Drogas Incluso ¿Matar algo? No Nada de armas Ni de drogas Nada con todos Lo que hemos estado viendo Hasta ahora No Ha sido usted Totalmente Totalmente O sea Usted está mirando mi fondo Yo no le mentiría Señorita Ok Pues vamos con la última persona Creo que me has dicho De mensajes Miranda Pone Hermana Ah Hermana Ok Hermana ¿Qué onda? Maldita falsa hermana Estoy Y me pone ¿Quedamos para hablar? Sí Recién me despierto Eso te lo dije el día Que nos encontrábamos Ya habíamos hablado Me pone No lo di ni cabía Mi hermana Porque una vez me traicionó Vio Se cogió a mi enemigo Y eso No lo voy a permitir Es como que ¿Y ella también está involucrada Con usted? No, no, no Ella es mi hermana No, yo soy la oveja negra De la familia Mi familia son todos buenos tipos ¿Y su hermana cómo se llama? Uy, no me acuerdo La tengo que dar Como hermana ¿Cómo? Es tu hermana Sí, pero vos sabés Cómo son los hermanos Uno se olvida No, de verdad no me acuerdo Cómo mierda se llama mi hermana Pero es igual a mí La vas a ver Si la cruzás Me va a saltar la ficha al toque Ok Vamos con el de Miranda Ok Lo mismo Ok Eh, no, no Nada de arma y droga Me pone Le pongo Nadie coge como yo Yo no tengo problema En hacer lo público Yo tampoco me pone Pero si te cojo ahora No te voy a escuchar con el ruido Y me mandé una foto Todo borracho En el puticlub ¿Qué pasa con usted? ¿Qué opina? Se levantó Se levantó borracho En un No, no No me levanté Me fui al puticlub Me puse en pedo Con una señorita De poca ropa Y me saqué una foto Y se la envié Para que sepa De lo que se pierde De un maldito Delincuente borracho Cogeputa Qué bien, qué bien ¡Hostia! Nada, nada Me he venido de arriba Eh, vale ¿Algo más que quieras saber, señorita? Soy para colaborar, eh Sí, sí Aquí estoy buscando Uy, pero Me puso algo muy amplio Mire, mire el techo ¿Qué es? ¿Simplifica más el... No vamos a estar Horas Ay, loquilla Ay, loquilla Ya estamos terminando Solamente es esto Lo último Ok Listo Entonces Acompáñame, por favor Va, vos No fui, vos Muy bien Muchísimas gracias Por colaborar Gracias a usted Ahora, ¿qué onda? ¿Somos amigos? Sí Por aquí Ahora me va a demostrar su cara ¿Me va a decir su nombre? Sí, sí, sí Un momento Vaya Vamos a la celda Otra vez Vigílame a esto Vigílame a esto Me llevo este Vamos Muévete ¿A mí? Pensé que ibas a estar muerta No, no ¿Y tú? Muerta de amor por mil veces Que quiere hablar con el abogado ¡Muy de coña! Yo también tengo que hablar con el abogado Entra ahí dentro y cállate Pero yo también tenía que hablar Libertad 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 Bueno, calladitos ahí dentro Tenía un MP3 y la poliartiva esta me lo sacaba No voy a dejar de hacer el baile de la libertad, bebé Dale, dale Sumate nomás Libertad Libertad ¿Manchario me toca vigilaros a vosotros dos? Vigilame toda la vida Vigilame todo la vida Johnson me odia, tío Che, ¿qué onda, Ariana? ¿Todo bien? ¿Ariana se llama? ¿Qué? Disculpa, sí, soy Ariana Y yo que me alegro Y yo que me alegro Va, cantaos algo Ya que estáis ahí bailando Uno haciendo el monger y el otro tiene un MP3 Te voy a dedicar una canción, bebé Dale, venga Muéveme ese flow Ariana Qué puta que eso Qué puta, qué puta Qué puta vida Qué puta que esa, Ariana No, vos no, nene Vos no podés Yo sí, porque sí Vos no, porque no Espérate Te estás haciendo los paros Escudo, escudo Tienes suerte ¿Te puedo cantar otra, Ariana? Sí, claro Pero intenta que sea mejor O cuando salgas de ahí No va a ser con vida Ok, ok, ok Ariana Siempre cuando bailas a ti Se te velas Ganas de ser una buena persona Ja, deja Que por fin me canta algo Que no sea agresivo Es una buena tipa Se traga toda la mentira de su novio ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué dices, imbécil? Pero ella es una buena mujer Escúchame, ¿no hay a cuatro aquí? Y le gusta siempre por el otro ¿Habéis dejado salir a alguien? No, 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 no ¿Solamente tres? Le he quitado a él el MP3 Y Matías, ¿dónde está? No sé, yo he llegado aquí Solo estaba el niño este Con un MP3 Y el otro que te ha llevado Vale, vamos a los... ¿Me devolves el MP3? No te voy a devolver nada Mientras esté aquí dentro Reflexiona el poquito Pero usted no la está Pasando mal Aguante eso, por favor Ok ¿Y qué tema ha escuchado En el MP3, pendejo? Estaba escuchando una... ¿Quiere que te ocurre yo una canción? A ver Dice así A ver Eh, ¿cómo te llamabas tú? Él es... Pablito Pablaca, Pablaca Venga, dadme base Dadme una base o algo Hacer ritmillo La ritmito Ya, ya Aquí estoy yo Fuera de la cárcel Y estos dos tontos Están dentro porque sí Porque son muy tontos Y han hecho algo malo Y de ahí Nos saldrán con vida Porque si no Yo los mataré Sobre todo al de delante Que se cree un rey Pero en realidad Es un tonto Subnormal Imbécil Gilipollas Hijo de puta Me gustó mucho Me gustó Me gustó la parte en la que decís Que te vas a la cama conmigo Inmediatamente cuando chasqueo los dedos Esa parte Me representa mucho Y cuando dijo que cae a tus pies Con solo mirarte Me pareció muy buena esa parte Pero no es con un pez Vamos a ver Yo no quiero nada Con ninguno de vosotros dos Y sois muy tontos Mmm... No sé ¿Vos qué decís? Yo no escuché Yo no escuché eso en el rap En la frente Porque eso Billetera mata galán Señorita Billetera mata galán La dijo el Dalai Lama Señorita Me sorprende Que no haya leído Ese gran libro Más vale pájaro en mano Que poronga en el culo Decía el Dalai Lama Bueno o no Depende para quién La poronga está bien Sí, sí, sí Decía Más vale Más vale Preso encerrado Que policía Cogiendo con el preso Afuera En un hotel Pagado por el preso Eso decía el Dalai Lama Era medio larga esa frase A mí no me gustaba mucho Porque nunca me la podía aprender Pero ahora que me la aprendí Y la de Shakespeare Ser o no ser Y la policía Era cuando estaba con Pete Y con Shakespeare No, Shakespeare es muy bueno A mí el que me gusta mucho Es Edgar Allan Poe Con frases célebres Uy, a mí también me gusta ese Frases célebres como Esa Pokémon pide Pikachu Está buena esa Hola Y la que Le vi a una mina Que disparaba mucho Con el Taser Vale, a ver Me quedaría calladita Pero qué coño Hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andas señorita? Estoy escuchando una buena frase De mi amigo Shakespeare ¿Alguien quiere escuchar una? Tengo de sobra Yo De hecho Nadia aquí se quiere Seguir escuchando Yo, yo, yo Quiero escuchar Yo sí Que a mí me hacen Muchas gracias los payasos Adelante Hay uno que dice Traigan cocaína Que narices sobran De Shakespeare ¿Te gusta esa o no? Usted es un género No, yo no Shakespeare Se le da la poesía Y qué mal se le da La verdad No, no Se me da muy bien En la delincuencia Porque mi plan Se le da a la perfección ¿Sabes cuál era mi plan? Que me atrapen Y poder verte la cara a vos Y decirte La concha de tu madre, Cano Hijo de arranqueado Ese era mi plan Cano La concha de tu madre Ah, claro Somos todos machos Detrás de una reja, ¿no? Si te tengo a casa Ahí como te arranco Me tenía con un rifle de asalto Y me has comido los huevos Sí Y ahí, mirá Somos todos malos Y somos 25 contra 3, gato Yo solo tenía un rifle de asalto ¿Y sabés qué? Me reparé de mano, amigo Me reparé de mano Chaval, chaval ¿Ves eso que hay ahí? Eso que tienes ahí Es la puta llorería Así que váyase a llorar Ok, ok, ok Mirá, eso que tenés ahí en el orto ¿Sabés qué? Un tatuaje de mi cara ¿Por qué? Porque soy dueño de esa donalga Mi rey Te tengo pa'l cachetazo Así, pumba, 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 pumba Eso como mi Dame, dame, dame cachetazo Dale Mirá cómo se deja Mirá cómo se deja Típico de policía Típico de policía Puto Se dejan ahí a por los ladrones Pero bien que estás aquí dentro, chaval Y pero a él no se deja romper el culo Pero no le calentéis Que entonces no se calla Y tengo que vigilarlos ¿Sabes por qué estoy adentro? Porque quería hablar con mi buena amiga Ariana Que no la vi hace mucho Entonces fue a todos Es verdad Hace mucho que no nos veíamos, eh Todo fríamente planeado ¿O no, Ariana? ¿Lo hacías pa' mí O pa' ver a Kano Y decirle no sé qué de tu madre? No era para verme a mí, Pit Era para todo Hay un poco de mí para todo Hay un poco de razones ¡Qué bonito! Pit, sabe que me jugué la vida por usted Como dijo el Dalai Lama Siempre hay una buena razón Pa' caer preso Pit ¿Por qué te pones agresivo, Pablito? Pit, ¿me escucha? Perdón, perdón Es que me... Cálmate, cálmate Y te pongo un MP3 Ah, vale ¿Cómo no escuchar a la voz de mi conciencia? Sabe que el otro día Me jugué la vida por usted, ¿no? ¿Cuándo? No lo sabe No ¿Cuándo? Lo tenían secuestrado el otro día, ¿no? ¿Quién? Me secuestran varias veces por día Pues hace una semana, creo Le secuestraron ¿En dónde? ¿Y yo seguí todas las indicaciones de los secuestradores para que lo liberasen? ¿En serio? Sí Todas Pensé que iba a morir, Pit Pero moriría por usted, ya lo sabe ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, primero me mandaron al Monte Chiliad Y me dijeron que me hicieron una foto sin ropa arriba Luego me mandaron a comisaría Para que bailase y subiera una foto a Twitter también Todo está en Twitter A la mierda Y luego me hicieron secuestrar a una persona Intercambiar un dinero para salvarla Y luego, pues, te liberarían Y me llamaron y me dijeron Eh, hemos liberado a Pit Y yo, pues, me puse feliz, obviamente No me la contactinó, mi rey O sea, que fuiste igual que me salvó Pues claro, Pit, pues claro ¡No! ¿Quién más te iba a salvar? ¡Tú ángel de la guarda! ¡No! ¡Mi ángel de la guarda! No le digas eso, hombre Que se lo cree Mira vos como me la salvó Yo me pensé que era mi ángel de la guarda Ahora sos mi doble ángel de la guarda ¿Entendés? Sos como Morgan Freeman Escúchame, escúchame Escúchame Que te interesa Sí Ahora vas a salir despacito y calladito Para la puerta de la salida Te va a llevar uno de mis compañeros O mi compañera, ¿de acuerdo? Yo estoy yo contigo, pero... Le llevo yo, le llevo yo, Ramírez No puedo salir Sí, que se oye quien quiera Pero tengo una pregunta, Ramírez Dígame Estoy asignada con vosotros Porque todos vais así Guerrero, la compañera Ahora te lo explico, por favor Vale, vale, vale Escóralo a la esposa esta Y trátelo a la sala de interrogatorio Ok Eh, Ramírez, pero... O sea, soltamos a este, eh A este lo soltamos Señorita, ya me llevaron una vez Este es Pid, ¿no? Este es Pid, no pasa nada Por aquí, Pid, venga Ah, cómo me conocés Sabes que si haces algo comido, pum Escúchame, te he dicho que te callo Te vuelvo a meter ahí Te dejo un buen... Venga, Pid, por aquí Por aquí, por aquí No te cordilla, eh Así que venga Perdón, perdón, perdón Usted en el medio Aguante la delincuencia Así que diste la vida por mí O claro, Pid O claro que sí ¿Y qué fuiste averiguar De estos hijos de mi puta Que me secuestraron? Que yo los llevo a cruzar Y los rompo las piernas Uno por uno Me dijeron un nombre muy raro No me acuerdo ahora exactamente Me llamaba un número desconocido Otro rato Y me dijo que tendría noticias de ellos Y no me han llamado aún Pero no pudiste cubrir nada Estos hijos de puta No, no, no Es que no me han llamado Me han dicho que me conocían Y que sabían todo de mí Y nada más Ah, ok, ok Pero oye, mira Te tengo que dar una cosa Que te la quité antes A ver Ah, la navaja Igual esta navaja ya no significa mucho para mí, eh Guárdala, Pid Guárdala Significa mucho Significa mucho, Pid No sé, eh Esta navaja fue La que cortó el lazo Pero aún así Siga habiendo algo, Pid De las cenizas Puede resurgir el fuego más grande Ya lo sabes Yo creo que no, compañero Estoy más cerca de tener un fuego nuevo Con una nueva ave fénix Como esta sujeta Que está acá al lado mío Que me parece totalmente guapa Y lo entiendo completamente Mira, mira La tengo con un cosa Una ave fénix Una ave fénix Una ave fénix Sus deseos son órdenes oficial A ver, dígame Anótele usted también, señorita Por si le pinta Tener una noche alocada Descontrolada Despacio, sexo, alcohol Amor, drogas Y todo lo que tiene que ver Con la delincuencia Seis, cuatro, cero, siete, siete Seis, cuatro Cero, siete, siete Anotame como El papá de los pollitos El papá de los pollitos Anotame Eso es lo que soy yo, mi rey El papá de los malditos pollitos Perfecto Ahí le apunto, Pid Perfecto, mis hígado Uy, ahí está Esa, esa, esa Vamos los pibes Eh, ya que son más amigos No me devolves la K-47 Es para un trabajo Espera tú La K-47 La tenemos que llevar a incautación De hecho Si me pillan Si me pillan devolviéndole la navaja Me meten a un puro que lo flipa Ok, ok Sí, o sea que guarde el secreto Yo también ¿Crees que lo llevemos ¿Crees que lo llevamos al vuelo con el patrulla? No, no, bueno A ganar central Sí, sí, le llevamos Vamos Aguante la delincuencia Oiga, voy yo delante Todavía Mira, yo no puedo decir Que aguante la delincuencia Puedo decir que aguante usted Y si usted aguanta la delincuencia Pues mire Yo a usted se lo permito Recuerde que tenemos a Makelel esperando Sí, sí Me da igual que espere Que espere Lo que le haga falta Es más importante Pid Que cualquier compañero Pero ¿Qué ha hecho este hombre? Porque es tan popular No ha tenido nada Este hombre Ser dios Es lo que es Yo soy un buen tipo Entiende, señorita Y usted cuando conozca Lo buen tipo que soy Se va a caer a mis pies Y va a querer Va a querer Una familia conmigo Una familia, joder Aquí le dejamos Pid Ya ando dejando hijos Por todo lado Es un pura sangre La última vez que dejé un hijo Igual no me hice cargo Y me muero de España Imaginate Soy un hijo de puta Pero después me vino a UCA ¿Sabes qué hice? Cuando me vino a UCA Le dije que era de mi amigo ruso Y le tateo un AK-47 en la frente Esa es Pid Esa es Vámonos los pibes Bueno, nos vemos muchachos Muchas gracias Venga, campeón De la mano con él Me quise Eh, dime ¿Me hará? Dime a Hugo ¿Puedes hablar? Sí, sí, sí Dime Eh, acabo de salir recién Compañero Me acaban de soltar recién De la comisaría Me interrogaron Todo Ah, ¿te han soltado? Sí, sí Me acaban de soltar Ah, ¿os han soltado a todos O solo a ti? Eh, el último que estaba ahí Creo que era yo y Pablito Que lo querían volver a interrogar Algo así Pero me soltaron a mí Pero después de tres horas Tipo me interrogaron Todo Eh, no jodas Pero si nos están diciendo Que soy una llevada federal Ah, ¿sí? ¿Ustedes están ahí todavía? Estamos preparando un dispositivo De la hostia Para llevárnoslos a federal Pero para ¿Dónde están ustedes? Ustedes no están en la cárcel Eh, no, no, no Que va, que va Estamos preparando Un dispositivo De putos locos Bueno, pero para El primero Y súper importante Me leyeron el celular Todo Y no sacaron Ninguna data importante La única data que sacaron Es que La radio de 115 Así que no tienen Que volver a entrar a esa Eh, listo Perfecto En tu celular No tenías nada de nada, ¿no? No, no, nada Nada, nada Comprometedor Y lo único que tenía Sí, de delincuencia Lo hablé con Lolita Le puse Soy re delincuente Vení Te cago a tiro Algo así Eh, ok Tenía Eh Ok ¿Qué onda? Sí, sí, sí No, no, dime, dime, dime No, nada, nada Eso Que tenía mensajes con vos Con el ruso Con Mati Con Lolita Y con Miranda Lo último mensaje Eh Y no, no No sacaron nada Le dije que lo último Con vos fueron ubicaciones Nomás Eh, vale Pues dame un momentito Y te llamo Y si estás fuera Pues si se van a llevar a alguien Vente Y intentamos hacer algo Pero pará No entiendo ¿Vos estás fuera ahora? Sí, sí Estoy en la calle Montando un pitostio De la hostia Ah, la mierda Igual no creo que se lleven a nadie Eh Va, no sé O sea Creo que al ruso Pero creo que el ruso Ya no estaba Cuando a mí me Me sacaron de Eh No sabemos nada del ruso, eh O sea, quiero decir No sabemos Y duro estaban ahí ¿A dónde estaban? En el sitio este En la comisaría Mmm ¿Qué ha sido Montoncio? ¡Qué ha sido Montoncio! ¡Qué ha sido Montoncio! Eh Pues no sé Ahora mismo Estoy flipando No te voy a mentir Eh Mmm Vale, te paso Creo que está Duro por ahí Creo Escucha, métete en la radio 259 Ok ¿259? 259, sí Eh, no 259 259 Altamoto Altamoto Amigo Me había olvidado Que tenía Altamoto ¿Qué onda? ¿Qué pato? ¿Pit? El mismísimo Inivalable ¿Con qué tengo el gusto? Pit, pit Soy, soy Kitty ¿Tú ¿Dónde coño estás? Yo estoy re piola Me acaban, me acaban de soltar Estuve como Dora ahí preso Pasado, vente aquí Estoy Ven, ¿dónde estás? Vente, 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 vente Estoy en el área central Pásame, Ubi De la comisaría Eh, justo antes de salir De la puerta Por la que te meten atrás Ven por aquí Recojo ¿Cómo, cómo? Por la que te meten Con el coche por atrás En el parking ese Estoy ahí esperando En la puerta Vente por aquí Carlitos, ¿tú dónde estás? Pásame, Ubi Porque estoy No tengo tu número No vienes 64077 Yo estoy O si no Yo estoy acá Dando vuelta por cubo Estoy en la En la comisaría Prácticamente En la puerta Pero para vos No caíste federal Yo estaba Con la red apagada No, no No caía federal Me soltaron ¿Y los chicos? Pero me interrogaron Todo El último que quedaba Ahí era El Pablito Creo Y el ruso Yo estaba con el ruso Y el Pablito Pero el ruso Después no los demás Vale, escuchadme Vale, Pete y Carlitos Que lo he escuchado por aquí ¿No? Sí, sí, sí Estoy aquí Vale, ¿dónde estáis todos? Estoy cerca de la puerta De atrás Por si es un furgón Vale ¿Y Carlos y Pete? En casa Yo estoy en la parte De atrás De la comisaría Más adelante Más adelante Vale, pues escucha Carlos ¿Puedes recoger a Pete Y venir a una ubicación Que te mando? Yo tengo vehículo Estoy en moto Sí, está Kitty igual Más cerca del Pete No, pero Kitty Se tiene que quedar ahí Para mirar Porque seguramente Se vayan a llevar Al ruso Y a Pablo A Federal Apagar la luz del coche Si querés, Kitty Tiene auto Dice el Pete ¿Tenés auto? No tenés Estoy en moto Estoy en moto Os mando ubicación a los dos A Pete y a Carlos A donde tenéis venido ¿De acuerdo? Vale, a Pete El enviado Y ahora a Carlitos Toma Vale, venid aquí los dos ¿De acuerdo? Voy Se repicó Se repicó Se repicó Se repicó Nos paramos Re de mano No como vos No como vos Que estás Son gato Refugiado Se repudió Se repudió La puta Que te dé En mil parió Si amigo Me la compré También No es la tuya La tuya la tengo acá guardada Avisame que van a hacer Y caigo Yo ya estoy rey No paramos Re de mano No como vos No como vos Salgo a volar ¿Te pide, Carlos? Estoy a una cuadra Puerta esta que hay aquí No, no, por arriba Por arriba Pete, por arriba Como por arriba Somos literalmente Veinte En la masión Estamos realizando todo Muchachos Tira para atrás Tira para atrás Y sigue recto Y izquierda A la primera puerta No, no, no No, 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 no Vení, Pete Acá? Pero me pasaste La ubicación Mirame, mirame 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 Aquí No, no Era Se me ha acabado el arma Pasa, pasa Pasa Ah, estamos repegados De repente Sí, sí, sí No lleva ese arma, ¿no? Tú No Vente Vamos los pibes Pero a quién tenemos que salvar ¿Están seguros? Al ruso Al ruso A los tuyos, neno El furgón de policía saldrá por donde se meten los acusados o por el que da a la calle principal Por detrás Hay que salvar al Bogdan Amigo Rosita Decime, decime Borita moto, digo Está linda o no Está linda Combina con mi facha Buera o no buera No, no, es una mierda Va demasiado lento Mi rey No te la recomiendo ni de onda Dale, poco, dupe Muy bien Tengo una moto de esta Que fueran Me la tenés que pasar de contacto, rey Yo tengo esta que es una mierda Pero está facha Y la facha es lo primordial, ¿entendés? Eso es lo primero Lo primero por delante Venga, chicos, vámonos Escúchame, ¿qué te han estado diciendo? ¿Qué te han preguntado? Eh, el rario 179 ¿Cuánto carlitos? ¿Que parraquillete? 179 Eh, sí Nada, no me piden El rario 179 Lo único que me sacaron de data Quiero que por ario solamente abres Los que están al frente de la operación Por favor, García El móvil lo tenías vacío y todo Sí No, no lo tenías vacío No había borrado ningún mensaje Hugo, 1-7 Me quedo Me quedo yo en la 179 Vos quedate en la que estamos ahora Para informar a los chicos Dale Eh, nada, pues de puta madre Perfecto Ahora faltan el Ruso y Pablito A ver, porque a Pablito Lo tuvieron ayer también ya No, no te hicieron lo del tacto rectal Ni nada ¿Te has metido el dedo por el culo? Ojalá Perfecto Eh, Katia, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, todo bien Te extrañé, amor Ah, sí, me extrañaste Sí Vos sos mi novia ¿Sabes por qué? Ah, pues pregunta a Carlitos Eh, de verdad, me olvidé Bueno, no lo dijera No, 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 no 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 No, 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 no ¿Has hecho bigote de qué? De Misagi No sé lo que es No, no, no lo vi No lo vi Cambiaron moto Cambiaron moto Coge moto roja Drendo Saltan motos avisadas, eh Espérate, espérate Están preparados Si te escuchamos Me ha llamado el ruso Ha conseguido hacerme una llamada Desde la cárcel Parece que los llevan a federal Cien por cien Se va a picar Al ruso no me lo toca a nadie Toma, toma el fierro Toma el fierro Tengo, tengo Esperar, esperar, esperar Bueno, vení aquí todos Camión, quiero que esté ya por ese posicionero Esperaos, esperaos Vete para allá Vete para allá Esto hay que escucharlo No, ese ya no puedo ponerla Porque puede ser una movida Cuidado Se me picó para allá Se me picó ¿Qué onda? Vámonos ¿Y eso? Aguántalo, aguántalo Aguántalo ¿Cómo estás? Ve para allá No, es más de la 할게요 No, da qué Osta Hostia Se van a enterrar a policía hoy ¡Aguante la delincuencia! ¿Qué es eso? Quiero escucharlo No, no escucho Chicos, chicos, veo la policía ¿Están hablando por radio? ¡Está picado, pa! Es de policía, pero no veo el furgón ¡Oh, mío, cómo me bajan los FPS, la puta madre! Yo estoy siguiendo a la manada nomás ¡Ah, más allá la manada que se pica! ¡Uh, amigos, qué onda entonces! El furgón, lo acabo de ver, está el furgón ahí Chicos, los sacan ya para allá ¿Lo escucháis? ¿Qué te pasa? El furgón, el furgón, acaba de salir, acaba de salir el furgón No, es de noche, amigo, y la compuesta no veo nada, la concha de tu madre ¡Salió de la comisaría ahora! Eso es ¡Oh, se pica! ¿Cómo que ha sido un preso? Yo no lo sé, eh Yo es que me desperté un poco tarde también Y me llate a la mano, la verdad, compad No te la mentí Van por el hospital, dime Tienes que seguirlos, ¿de acuerdo? Por si cambian la ruta Están saliendo por el hospital, el furgón Os informo a todos Vale, perfecto, escuchadme Tienes que seguirlos sí o sí por si cambian la ruta, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor no vienen por la ruta normal Vienen van por otra Hubo que te oigo, cabrón Perdón, perdón, coño Con razón, amigo, nadie ha configurado lo sencillo Te escucho ¿Cuánto te pica la mano? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto te pica la mano? ¡Un 250! ¡Un 250! ¡Un 250! ¡Un 250! ¡Nadie me lo toca! Nadie me lo toca al ruso Nadie me lo toca al ruso Nadie me lo toca al ruso, ¿entendés? Yo si por el ruso tengo que poner el pecho Yo pongo el pecho Y que la bala llevan nomás Pero que el ruso está a salvo, está a salvo, si así ¡Exactamente! Ninguno del barrio va a sufrir ¡Coño! Voy, el ruso son mío, compa Sigo, ¿eh? ¿Entendés? Si a uno de algo le pasa a usted Imagínate lo que hemos montado Para salvaros a los dos Yo por ustedes mato Te mata a quien haga falta Vos sabés, compa Real hasta la muerte, ¿oíste, bebé? Real hasta la muerte, bebé Hay un helicóptero encima nuestro ¿Peparado? ¡Estoy con todo, papá! Puta, que parido ¿Cuánto te pica la mano, viejo? ¡Dios! ¿Cuánto te pica la mano, uno? ¡1227! ¡Puta! ¡Oh, buen número! La mamá se pija, ¿eh? Luego te pongo el tema Para que te lo cates Buen tema No lo puedo Póngelo, que no lo escuché yo Tremendo tema Che, dale, loco Se pica Un huevo Che, no tenés una pastillita Hay jugo, toma jugo ¿Cómo vais? ¿Una pastillita? Eh... Tengo de cerca Yo también necesito pastillas ahora Esta madre Toma, yo tengo, yo tengo ¿Pero el helicóptero? Ahí está Pero la cosa es el resto ¿Cómo están el resto? O sea, ¿por dónde están yendo? Mandamos invitación Estoy escuchando en la radio Lo que están haciendo Van a hacer un bloqueo en el puente Igualmente están yendo por la carretera Hacia allí ¿Estás escuchando el qué? Estoy escuchando el plan que están haciendo Quiero hacer un bloqueo en el puente Carretera central En el puente previo a la federal No tienes mi número Tengo el teléfono de nadie Yo tengo una más ¡Oh, duro! Claro, papá Tengo otra más Gracias, loco Dale, que se va a picar, eh Toma el camión Guacho, pongan en el título Salvando al ruso Algo así Algún modo que pongan la banda La banda Está siguiendo al El convoy, ¿no? Más o menos Sí, sí, lo sigo, lo sigo Lo sigo, lo sigo Han parado, han parado, han parado, han parado Han parado el convoy Igual van por el puente, eh Buena pregunta Igual van por Sandy, eh La autopista, ¿no? Hay que moverlo Van por Sandy, eh Van por la carretera de la mina 4, 20, 7, 20, 5, 80, ese pico No escuché lo que dijo No escuché lo que dijo Cate, dije que Si podían poner de título Tipo, salvando al ruso De la federal, ponele Están, están por ahí Necesito enviar su ubicación ¿Oye no tienes nuestro teléfono? ¿Obraste el móvil otro día, o qué? Mi teléfono sí lo tenés, ¿no? Del norte Los veo a perder Los veo, los veo, están yendo por caminos Pero necesito que me digas algo relevante Ay, que se pica, loco Se ha caído en mitad ¿Y dónde está el camión? Hola, hola Hugo, me estoy quedando sin combustible Vale, nada, pues tranquilos Escuchadme, lo hacemos aquí en medio No tenemos otros más narices, eh Hácérselo aquí Vale, ¿dónde? ¿Dónde? Que por favor, los de la otra radio Porque se han ido... ¿Qué dónde estamos nosotros, Trino? ¿En esta radio? Que no sé dónde está todo el mundo, la verdad Yo estoy buscando, neno, por aquí adelante A ver dónde caray está el convoy Listo, es lo que vamos Dos patrullas y el blindado Y el helicóptero Van a venir por la carretera esa Aquí unos y detrás de la montaña esa otro Sí, 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 vamos a separarnos Vic, te he enviado la ubicación del último sitio en el que he visto el camión Vamos a separarnos y lo hacemos así como ha dicho el compañero Vale, vale Que vayan unos para atrás y otros desde aquí Listo Viene por esta carretera Sí, viene por esta carretera Apague la luz de la moto Escuchadme Cuidado delante que si saltáis os pegáis contra un quitamiedos, eh Tenéis que saltar bien Duro, la luz de la moto Ahí está el helicóptero Escucho, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí Están aquí, están aquí ¿Pero por qué? Si no se ha visto el helicóptero ya Es remoto, remoto, remoto Muy bien ¡Remoto, remoto! ¡Están disparando! ¡Abran de fuego! Vuelvo a tener vehículo pero no sé dónde se han ido Uh, mataron a dos polis, uff Mote mío Mote mío No, la concha de tu madre Mate uno ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja las putas hermano! ¡Al ruso no hijo de puta! ¡Helicóptero cuidado todo! ¡Venga, embajarse! Venga, para abajo los dos Información Majen, 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 majen Sí Voy al helicóptero otra vez Alguien que maneje, si no el cowboy Lo llevamos a un lugar donde no haya quilombo El helicóptero acaba de parar por aquí Llegó la policía, el Shiloh Jack Shiloh Jack, la policía Eh, cogerme ¿Qué onda, compas? Hacemos la de los kamikazes y vamos, eh ¿Dónde están, güecho? ¿Dónde están, güecho? Eh, eh Cuidado ¿Dónde están, dónde están? Dale, dale, dale Este un poli ¿Qué coño ha pasado aquí? Ahí, bajé a uno, bajé a uno Soy kit, soy kit Por si no quedó claro, gato No hay más poli, ¿no? ¿Pudieron agarrar al ruso y al guachín? Están acá Ya está Ya está, amigo Somos nosotros ¿Qué onda, compas? Eh, se repicó, amigo ¿Alguna novedad, muchachos? Che, ¿dónde están yendo ustedes, amigo? Lo estoy siguiendo Eh, ahora hay que, hay que salir Que no venga la tomba aquí, hay que ponerse a salvo Ah, ok ¿Para dónde se dirigen ahora? Yo lo estoy siguiendo a un, a uno de los, de Celestito Pero, me bajé como a cinco poli ¿A cuánto maté, amigo? ¿Manté unos repares o no? Que se jodan, putos ¿A tres bajé? No, bajé a cuatro, hijo de puta ¿O no? ¿Qué tal? Estamos cutiando el camión ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Está todo peor allá, va Creo que ya bajamos a todos los poli Y no sé si se llevaron al ruso y al guachín ¿El camión dónde está? El que tenemos que ver que nos ha quitado O sea, el que nos tenemos que llevar Está en frente del hielo, Jack Eh, ya no hay ningún camión, eh Había solo patrullero El, el, el camión donde están el ruso y el otro ¡Mierda, está! Sí, lo tenemos nosotros ¡Mierda, está! ¿Qué onda? ¿Dónde están todos? ¿Cómo es la secuencia? Esa, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Sí, 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 nadie habla, hijos de puta ¿Sabes dónde está el ganchoso? ¡No me contesta nadie, amigo! Entonces debe ser que está medio flasher esto Porque yo hablo y tampoco me contestan ¿Dado la posición del blindado quién la tiene? ¿Dado la posición del blindado? ¿Quién la tiene, la posición del blindado? Yo estoy atrás tuyo, Katia La posición del blindado estaba enfrente de Yellow Jack Y estaban ahí, o sea, estaba re a salvo Tipo, eran como 20 de nosotros alrededor Y los policías estaban todos muertos, o sea Eh, escuchadme, ir a la radio 179 Ok ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, esa, eh! ¡Tienes pelo así de África, de guapo! ¡Vale, bonito, eh! Ya tú sabes, papi ¿Qué dices? Estamos cerca del barrio con el camión Estoy acá, mi rey ¡Esto te pare por culo! ¡Esto te pare por culo! ¿Cómo repartimos, mi rey? Cambiar call ¡Qué repica! ¡Que dices! ¡No, no, 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 no! ¡Nananana! ¡No, no, 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 no! ¿Qué onda? ¿Dónde estás, duro? ¿Dónde estás, duro? Estamos con el camión cerca del barrio Yo no para Una fábrica ¿Estás con el ruso y con el niño? Sí, ahí les mando ubicación Hola, hola ¿Qué onda? Escuchan chicos, por aquí Escuchadme, ir a la radio 179 Ok De acuerdo, todo es radio 179 Yo tenía la 179 Es la 259 Claro, tú de quién eres, baby Pero la cambié Apaga y enciende la radio Que de quién eres, tú de cómo te llamas ¿Quién eres? Setear mouse Parece un loot De refugee ¿Tiene tres de los nuevos? Ah, están en la radio Vamos a poner ese 4 Aparta Tiro para atrás Estamos llegando Estamos yendo ¿Ves? Hacia el rancho La fábrica del rancho Pásame, hubi hubo Toro para atrás Toro para atrás Y en 3 3, 2, 1 Abierto Ah, pero está re lejos, Hugo ¿Qué onda ahí? Claro Es aquí donde están Estos Esperale, esperale Ah, ok Yo estaba en el barrio Tira para atrás Tira para atrás El ruso y a Pablito 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 Y en ruso El Pablito Y en ruso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, que estaba Y te he mandado Venta Juego el tomado, Hugo Uh, qué lindo barrio El de los vagos, boludo Uy, esta es una re Ubi Acá le hicimos el CK1 Hombre, que grande Claro mío, claro Todo blanco Chau, payaso Grande, payaso Uf, la puta madre Pues bueno Sabéis que estáis en busca y captura ¿No? Los dos Estoy entrando en lugar Con una mujer rubia En la moto El libre sí Pero si os pillan Ahora por lo que sea Pues Exacto Hay que hacer buenas letras Papá, ¿me escuchaste? No, ahora hay que cambiar Y ahora Hay que cambiar nuestra vida Sí, tenéis que cambiaros El pelo ese de Tarantino Que me llevas Sí, también te estás quedando a 47 Si queréis que no te juzes, niño Bueno, ¿qué os parece Si nos vamos de fiesta Un poquitito a Puritugu? A Puticuru 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 No, 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 no No, 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 no 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 Para los putos remonios en Vitar Vámonos Venga, venga Vienen cambiarse de ropa, ¿no? A lo mejor Sí Guayo, sí Deberíamos Sí, vamos así Que se pique Que venga si quieren Vámonos Vámonos ¿Cuánto cuánto te picó la mano, Hugo? Sí Eh, pues Yo solo conté a tres Y no hacía más que meter Meter, meter, meter Y ahí no pasaba nada Me he bajado a uno solo Y el resto ya Pues bueno Yo solo conté a tres Bueno, carrientos Yo me bajé a tres, cuatro Tres, cuatro Ya serán para menos No sé Mmm, repartí, Hugo Con caso, con caso Seguro que no te bajaste ni de la moto No, no, bueno A uno lo maté de arriba de la moto Pero después a nosotros Eso es de Pussy's Eso es de Pussy's Ah, de Pussy's Sobo que te morí Y la cara a uno que te va Me quedé solo contra tres Y el resto cayeron Pum, pum, pum Bajo de la otra Un placer, gente Nos vemos en otra Cuidado, chicos Acordados de la Yakuza, chicos Acordados de la Yakuza Venga, chao, chao Adiós, Gargo Viejo ¿Y esto? 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 Opa Eh... O sea, me está lleno Pero Pussy's lleno, lleno, eh Isabel se va de la ciudad Se picó el putterio Uff, listo Se picó ti Se picó el putterio Se me va a laggear todo, amigo Adentro del Pussy Club Yo ya entro en Boxer, compa Ah, yo voy directo al grano Dime, dime ¿Qué pasó? Yo entro en Calzoncí Yo voy directo al grano Sí, más o menos No Eh, esto me gusta Vente al putty Ya me gusta el putty club Yo ya me tengo que ir Eh, Calzoncí Vuelves a entrar ya Pero igual no hay nada dentro Con los cojeros Pero igual no hay nada culiable Bueno, Hugo Yo me voy a dormir Mi rey Eh, pues nada Descansa Mañana Bueno, a ver si nos vemos Cuando sea Dale, compa Voy a tratar de aparecer Dale, dale Que se te echa de menos por aquí Dime, dime A vos también, mi rey Ya voy a estar ahí Ahí, rea, tierra Ahí está, ahí está Nos vemos, duro Chao, papá Nos vemos Te me cuidas, duracio Yerramoto A ver si viene mañana Dale Pongo la canción Para despedirte Dale, dale Pongo la canción Para despedirte Mándale, mándale Mándale, mándale, mándale A ver Dibuje, maestro Ahí está Uh, alto auto Este, yo quiero este Se repicó Para Si es repicó Si es repicó Si es repicó ¿Cómo está? Para la fa que me recordas Opa Ahí se hizo Hugo Nos metimos en problemas Hugo Jajaja Dale Nos metimos en problemas Hugo Hustia puta Hugo Nos metimos en problemas Que onda Sujeto Cuyo pasatiempo Es estar tomando jugo Como dice que le va Llevamos Porque hago un par de civiles Inocentes Como de costumbre Cuando me despierto Me gusta hacer eso Y te voy a tomar jugo Me pica la mano Hugo Me pica la mano Grande argentino Me pica la mano Quiero matar Hugo Quiero matar Uuua Venga, coño Dale Pica la mano Quiero matar Opa Dale Conétale Compito al Carlos Al Carlito Ve para que ahora Pierna Uuuh 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 Uuuuh Uuuuh Esta no es Lolita No? Uuuuh 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 Uuuuuh Adentro al goche Loco Vengo un maldito Atraco Cheki Levantame la mano Acá Se hace lo que nosotros Decimos Me pica la mano Hugo Me pica la mano Quiero matar Este disco de doble platino Este disco de doble platino